Simba es un proyecto gratuito de promoción de la lectura.Ayúdanos a que nuestros libros lleguen a más gente compartiendo lecturas en las redes sociales.Y puedes si quieres, también puedes hacer una donación para mantener el proyecto y posibilitar que nuestra biblioteca siga creciendo. 6 personajes en busca de autor Luigi Pirandello Teatro Índice Personajes de la comedia a escenificar el padre. La madre. La hijastra. El hijo. El muchacho. La niña, estos dos últimos, no hablan. Después, evocada, Madama Paz. Los actores de la compañía. El director de la compañía. La primera actriz. El primer actor. La segunda actriz. La dama joven. El galán joven. Otros actores y actrices. El director de escena. El apuntador. El guardarropa. El maquinista. El secretario del director de la compañía. El avisador. Framullistas y dependientes. Es de día, en el escenario de un teatro de verso. Seis personajes en busca de autor nota bene. La comedia no tiene actos ni escenas. La representación se interrumpirá una primera vez, sin bajar el telón, cuando el director de la compañía y el primero de los personajes se retiran para concertar la escenificación, desalojando entonces los actores el escenario. Y una segunda vez, cuando por error, el maquinista dejará caer el telón. Al entrar los espectadores en el teatro, hallarán levantado el telón, casi obscuro y vacío el escenario, como durante el día, sin bastidores ni decorado, para que desde el principio se reciba la impresión de un espectáculo no preparado. La concha del apuntador, estará a un lado del boquete. Al otro lado, cerca del proscenio, una mesita y una butaca con el respaldo hacia el público, para el director de la compañía. Otras dos mesitas, una más grande y otra más pequeña, con algunas sillas en torno, por si son necesarias durante el ensayo. Por la puerta del fondo del escenario, se verá entrar a los actores de la compañía. Hombres y mujeres, primero uno, después otro, después dos juntos, a placer. Ocho o nueve, cuantos se supone que deben tomar parte en los ensayos de la comedia de Pirandello. El papel de cada cual, en el aviso del día. Algunos, entrando, se dirigirán hacia su cuarto. Otros, entre ellos el apuntador, que llevará el ejemplar enrollado bajo el brazo, se detendrán en el escenario en espera del director, para comenzar el ensayo. Entretanto, sentados en grupo de pie, cambiarán entre ellos algunas palabras. Uno encenderá un cigarrillo. Otro ojeará un periódico. ¿Quién repasará su papel? Entrará, por fin, el director de la compañía y se acercará a la mesita preparada para él. Su secretario le entregará a la correspondencia, algún periódico, el ejemplar de una obra, bajo sobre, una carta que él abrirá y leerá rápidamente. Entretanto, el apuntador se colocará en su sitio, encenderá una luz a su derecha y abrirá ante sí el ejemplar. El director, echando la carta sobre la mesita no me veo. Aquí estamos a oscuras. Mirando alrededor y volviéndose después al director de escena, haga usted el favor de decir que baje en una luz. El director de escena, levantándose inmediatamente. Irá a dar órdenes. Poco después se verá bajar una perilla encendida. El director, palmoteando. Vamos, señores, comencemos. Al apuntador, segundo apto del papel de cada cual. Sentándose en la butaca. Comencemos, señores. ¿Quién está en escena? Los actores y las actrices se retirarán a los dos lados del escenario y se sentarán, excepto los tres que comienzan el ensayo y la primera actriz, que, sin prestar atención a la pregunta del director de la compañía, permanece sentada delante de una de las mesitas. El director de la compañía, a la primera actriz, perdone usted, señorita. ¿Está usted en escena? ¿La primera actriz yo? No señor. El director de la compañía, enojado, entonces, retírese usted. La primera actriz se levantará e irá a sentarse junto a los demás actores que ya se habrán apartado. El director de la compañía, al apuntador empiece usted. El apuntador, leyendo el ejemplar en casa de León Gala. Un salón que sirve de comedor y de estudio. El director de la compañía, volviéndose al director de escena, pondremos el salón rojo. El director de escena, escribiendo sobre un papel, salón rojo. Está bien. El apuntador, continuando la lectura mesa dispuesta para la comida, y escritorio con libros y papeles. Estantes con libros, y aparador con rico servicio de mesa. Salida al fondo, por la que se va al dormitorio de León. Puerta lateral izquierda por donde se va a la cocina. La entrada ordinaria de la casa, a la derecha. El director de la compañía, levantándose e indicando presten atención, señores. A este lado, está la puerta de la casa. A este otro, la de la cocina. Volviéndose al actor que ha de hacer el papel de Sócrates, usted entrará y saldrá por esta parte. Al director de escena. La mampara y las cortinas al fondo. Volverá a sentarse. El director de escena, escribiendo, está bien. El apuntador, leyendo como antes escena primera. León Gala, Ido Benanzi, Felipe, llamado Sócrates. Al director de la compañía de Buleer también las acotaciones. El director de la compañía sí, sí. Se lo he dicho a usted mil veces. El apuntador, leyendo como antes al levantarse el telón, León Gala, con gorro de cocinero y delantal, está batiendo, con una cuchara de madera, un huevo en una vasija. Felipe, hace lo mismo, vestido también de cocinero. Ido Benanzi, escucha, sentado. El primer actor, al director de la compañía, pero, es indispensable que me ponga el gorro de cocinero. El director de la compañía ya lo creo. Así está escrito ahí. Indicará el libro. El primer actor esto es ridículo. El director de la compañía, poniéndose en pie furioso. Ridículo, ridículo. ¿Qué quiere usted que le haga yo, si desde Francia no viene ya una buena obra y nos vemos obligados a poner en escena comedias de pirandello, que no hay quien las entienda, hechas adrede para que ni actores, ni críticos, ni público, estén jamás satisfechos? Los actores reirán. Y entonces él, levantándose y acercándose al primer actor, gritará. Sí, señor. El gorro de cocinero. Y a batir el huevo. ¿Cree usted, acaso, que todo el alcance de su papel se reduce a esa manipulación? Pues, está usted fresco. Si lo que usted ha de representar precisamente es la cáscara de los huevos que está batiendo. Los actores vuelven a reír y comentan entre ellos irónicamente. Silencio, señores. Presten atención a mis explicaciones. Volviéndose de nuevo al primer actor. La cáscara, eso es. Es decir, la vacía forma de la razón sin el lleno del instinto, que es ciego. Usted es la razón y su mujer es el instinto. Es un juego escénico de papeles convenido en el que usted, que está representando el suyo, es, voluntariamente, el títere de sí mismo. ¿Ha comprendido? El primer actor, abriendo los brazos yo, no. El director de la compañía, volviendo a su sitio ni yo, tampoco. Continuemos, al final vendrán las alabanzas. En tono confidencial. Le ruego que se ponga de lado, porque de lo contrario, entre las obscuridades del diálogo y lo poco que oiría el público, lo echaríamos a perder. Palmotea de nuevo. Atención, otra vez, señores. Comencemos. El apuntador perdone un momento, señor director. ¿Me permite usted que coloque la concha? ¿Corre aquí un airecillo? El director de la compañía sí, sí, como usted quiera. Entre tanto, el avisador habrá entrado por la puertecilla del escenario, y caminando de puntillas, hará un rodeo hasta acercarse al director de la compañía. Se quitará la gorra galoneada, y se aproximará a la mesita. Durante esta maniobra, habrán entrado también por la puerta ya indicada, los seis personajes y se detendrán en ella, de modo que el avisador, cuando los anuncia al director de la compañía, puede indicar que están allá, en el fondo, donde ya al aparecer, una extraña y levísima luz, apenas perceptible, surgirá en torno de ellos y como irrabiada por ellos mismos. Tenue hálito de su fantástica realidad. Este nimbo de luz se desvanecerá cuando avancen para ponerse en contacto con los actores. Conservarán, sin embargo, como una cierta levedad de sueño, de la que aparecerán como suspensos, pero sin que atendúe la esencial realidad de sus formas y de sus gestos. El de ellos designado como padre, frisa en los cincuenta años. Muy descubiertas las sienes, pero no calvo. Rojizos los cabellos, bigotes espesos casi enroscados alrededor de la boca, todavía fresca, abierta frecuentemente con una sonrisa incierta y vaga. Más pronto grueso. Acentuadamente pálida su ancha frente. Ojos azules, ovalados, vivacísimos y agudos. Vestirá pantalón claro y chaqueta obscura. Su aspecto, alguna vez, será el de un hombre dulzón, otras veces, tendrá ímpetus ásperos y duros. La madre, como abrumada y aterrada bajo un peso insoportable de vergüenza y de envilecimiento, irá cubierta con un tupido velo viudal, y cuando haya de descubrirse, mostrará un rostro no enfermizo, pero como de cera. Mirará siempre al suelo. La hijastra, dieciocho años, desenvuelta, casi impudente. Bellísima. También vestirá de luto, pero con llamativa elegancia. Mostrará desdén por el aspecto tímido, afligido, y como atontado de su hermanito, flaco muchacho de catorce años, también vestido de negro. Y, por el contrario, significará una viva ternura hacia su hermanita, niña de cerca de cuatro años, vestida de blanco, con una cinta de seda negra al talle. El hijo, veintidós años, alto, rígido, con gesto desdeñoso hacia el padre y una dura indiferencia hacia la madre, significará que está en el escenario contra su voluntad. El avisador, con la gorra en la mano me permite, señor director. El director de la compañía, de repente, descompuesto que desea. El avisador, tímidamente, allí hay unos señores que preguntan por usted. El director de la compañía, de nuevo, furioso estoy ensayando y de sobra sabe usted que, durante el ensayo, no puede pasar nadie. Mirando al fondo quién son esos señores. ¿Qué buscan? El padre, adelantándose seguido poco después por los otros, un tanto perplejos somos, nosotros. Venimos en busca de un autor. El director de la compañía, entre asombrado e iracundo de un autor. ¿De qué autor? El padre de uno cualquiera. El director de la compañía aquí no hay ningún autor. No estamos ensayando nada nuevo. La hijastra, con alegre vivacidad a, tanto mejor. Quizás pudiéramos ser nosotros la comedia nueva. Algunos de los actores, entre vivos comentarios y risas de los demás no estáis oyendo. El padre, a la hijastra sí, pero si no hay un autor. Al director de la compañía a menos que no quiera ser usted. ¿El director de la compañía han venido ustedes a divertirse? El padre como a divertirnos. Muy al contrario, le traemos a usted un drama muy doloroso. La hijastra quizás podríamos ser su fortuna. El director de la compañía hagan ustedes el favor de marcharse. Aquí no tenemos tiempo que perder con los locos. El padre, mortificado, suavemente, bien sabe usted que la vida está llena de infinitos absurdos que, ni siquiera necesitan aparecer descubiertamente verosímiles, porque son verdaderos. El director de la compañía pero, ¿qué diablos está usted diciendo? El padre digo, que, realmente, podría estimarse como una locura el esfuerzo en crear absurdos verosímiles, para que parezcan verdaderos. Además, debo hacerle observar, que, si esto fuese locura, es la única razón del oficio de ustedes. Los actores se agitarán indignados. El director de la compañía, levantándose y mirándolo de pies a cabeza, ¿sí? ¿Le parece a usted que el nuestro es un oficio de locos? El padre hacer que parezca verdadero lo que no es, sin necesidad, como por juego. ¿No es oficio de ustedes dar vida sobre el escenario a personajes imaginados? El director de la compañía, de pronto, haciéndose intérprete del desdén heredente de sus actores. Debo decir a usted, señor mío, que la profesión del cómico es una nobilísima profesión. Si hoy por hoy los autores nuevos no nos dan más que insulsas comedias y fantoches en vez de hombres, sepa que es nuestro orgullo haber dado vida aquí, sobre estas tablas, a obras que alcanzaron la inmortalidad. Los actores, satisfechos aprobarán y aplaudirán a su director. El padre, interrumpiendo y apresurándose con vehemencia magnífico. A seres vivos, más vivos que los que respiran y alternan. Menos reales, quizás, pero más verdaderos. Yo opino del mismo modo. Los actores se miran entre sí desconcertados. El director de la compañía ¿Por qué, pues?, decía usted antes. El padre lo dije cuando nos gritó usted que no tenía tiempo que perder con los locos. Puesto que nadie mejor que usted puede saber que la naturaleza se sirve del instrumento de la fantasía humana, para elevar a las más altas cumbres su obra de creación. El director de la compañía está bien, está bien. ¿Pero qué quiere usted demostrarnos con todo eso? El padre no quiero demostrar sino que se nace a la vida de muchos modos, de diversas formas, árbol o piedra, agua o mariposa, o mujer. Hasta se nace personaje. El director de la compañía, con fingida irónica sorpresa, y usted, con estos señores que le rodean, ¿ha nacido personaje? El padre precisamente, y vivos, como usted ve. El director de la compañía y los actores, estallan en una risa, como burlándose. El padre, mortificado, me hacen daño esas risas, ya que nosotros, repito, viene un drama doloroso, como pueden deducir ustedes por el aspecto de esta mujer velada de negro. El director de la compañía, finalmente impacientado y casi indignado, acabemos, ya. ¡Apartense! ¡Márchense de aquí! Al director de escena hágales desalojar el escenario. El director de escena, obedeciendo marchense, marchense. Los empujará hacia la salida. El padre, resistiendo, nosotros, nosotros. El director de la compañía, gritando vamos, dense ustedes prisa. ¡Hemos de trabajar! El primer actor no está bien que vengan ustedes a burlarse de este modo. El padre, con resolución, adelantándome a sombra su incredulidad. ¿No están ustedes acostumbrados a ver cómo se agitan aquí, sobre estas tablas, uno frente a otro, los personajes creados por su autor? ¿Nos rechazan porque no hay ahí, indicando la concha, un libro que nos contenga? La hijastra, aproximándose al director de la compañía, sonriente y seductora crea usted de veras, que somos seis personajes interesantísimos, aunque frustrados. El padre, apartándola, sí, frustrados. Eso es. Al director de la compañía, de pronto. Frustrados, en el sentido de que el autor que nos creó vivos, no quiso después, o no pudo, materialmente, colocarnos en el mundo del arte. Y fue una verdadera lástima. Ya que quien tiene la aventura de nacer personaje vivo, puede burlarse hasta de la muerte, porque no muere jamás. Morirá el hombre, el escritor, instrumento natural de la creación, pero la criatura es imperecedera, y para vivir eternamente, no tiene apenas necesidad de prendas extraordinarias ni de consumar prodigios. ¿Quiere usted decirme quién era Sancho Panza? ¿Quiere usted decirme quién era Don Agundio? Y, no obstante, viven eternos, porque, gérmenes vivos, tuvieron la aventura de hallar un seno fecundo, una fantasía que supo crearlos y nutrirlos. Darles vida de eternidad. El director de la compañía todo eso está muy bien, pero, ¿qué buscan ustedes aquí? El padre queremos vivir. ¿El director de la compañía, irónico para la eternidad? El padre no, señor. Cuando menos, un momento en ustedes. Un actor oído, hoy. La primera actriz quieren vivir en nosotros. El galán joven, indicando a la hijastra por mí, con mucho gusto, si me toca esa. El padre debo decirles ante todo, que la comedia no está compuesta todavía. Al director de la compañía, pero si usted y sus actores quieren, la concertaremos enseguida entre nosotros. El director de la compañía, fastidiado que hemos de concertar. Aquí no se dan estos conciertos. Aquí se representan dramas y comedias. El padre precisamente, por eso hemos venido a buscarlos. ¿El director de la compañía y dónde está el libro? El padre en nosotros, señor. Los actores ríen. El drama está en nosotros. Somos nosotros y sentimos impaciencia por representarlo, como si desde lo más íntimo nos empujase una pasión. La hijastra, con menosprecio y con pérfida gracia matizada de impudor a, mi pasión. Si usted la conociese. Si usted conociese mi pasión por él. Indicará al padre y hará un gesto como para abrazarlo, pero después prorumpirá en una ruidosa carcajada. El padre, con ímpetu colérico tú, ahora, a tu sitio. No te rías de ese modo. ¿La hijastra que no me ría? Pues van ustedes a ver, aun cuando sólo hace dos meses que soy huérfana, como bailo y como canto. E insinuará con malicia, el guardate de Chufín Tchiu, de Dave Stamper, reducido a Foxtrot o Juan Estel Lento, de Francis Salabert. Les chino y son tumpeuple malín de Shangai a Pekín, les son mis desécrite uxpartout. Prenez guarda pchoutin tchou. Los actores y las actrices riendo y aplaudiendo muy bien, muy bien. Bravísimo. El director de la compañía, irritado cállense. ¿Creen ustedes que estamos en un café cantante? Apartando al padre, un poco, con cierta inquietud. Oiga usted. ¿Esa muchacha está loca? El padre no, no está loca. Le ocurre algo peor. La hijastra, corriendo rápidamente hacia el director de la compañía peor, sí, mil veces peor. Y si usted nos hiciese representar el drama ahora mismo, comprendería toda su crueldad. Cogerá de la mano a la niña, que estará al lado de la madre, y la llevará delante del director de la compañía. Mírela usted, qué hermosa es. Amorcito, amorcito mío. La tomará en brazos y la besará. ¡Ah, qué terrible destino el suyo! La dejará en tierra y añadirá conmovida. Sí, terrible. Porque Dios la arrancará para siempre del lado de su madre. Cogerá al muchacho de un brazo, zarandeándolo y empujándolo hacia el director de la compañía. Y tú, cometerás el más grande de los desatinos, el desatino de un mentecato, de lo que eres. Lo empujará hacia la madre. Pero a partir de ese instante seré libre. Sí, libre, porque dejaré de veros para siempre. Indicará al padre con un guiño horrible. Una página de intimidad monstruosa entre los dos me fuerza a abandonarlos a todos. ¡Ah, no! No quiero ver cómo por la indiferencia y la frialdad de un hijo, indicará al hijo, se destroza el corazón de esa madre. Es él, indicará de nuevo al hijo, quien nos desprecia y aborrece. Él pone el orgullo de su legitimidad sobre el bienestar de todos, porque para él, nosotros tres, indicará a la niña y al muchacho, somos espúleos. Se acercará a la madre y la abrazará. Y tú, madrecita de él y de todos nosotros, sufre, sufre, porque ya lo estás viendo en el desprecio de sus ojos. Él en ti no quiere reconocer a su madre, sino sólo a la madre de nosotros tres, bastardos. ¡Miserable! Dirá todo esto rápidamente, con extrema agitación y cuando llegue al apó y trofe final, después de haber llenado la voz sobre la palabra bastardos, lo pronunciará silaueando, en voz baja, como si le escupiese al rostro el insulto. La madre, con angustia infinita señor. En nombre de estos dos pequeñuelos, se lo ruego. Se sentirá desfallecer y vacilará. ¡Oh, Dios mío! El padre, acudiendo a auxiliarla con casi todos los actores, asombrados y afectados. Una silla, una silla para esta pobre viuda, por favor. Los actores, acudiendo, pero, ¿qué hay de verdad en todo esto? ¿Otro actor se desmaya de veras? El director de la compañía pronto, traigan una silla. Uno de los actores ofrecerá una silla. Los demás se agruparán en torno, presurosos. La madre, sentada, pretenderá impedir que el padre descubra el velo que le esconde el rostro. El padre mírela, mírela usted, señor. La madre déjame. No, por Dios. El padre deja que te vean. Le levantará el velo. La madre, levantándose y llevándose las manos al rostro, desesperadamente el propósito de este hombre. Es para mí, un horrible suplicio. Le ruego que se lo impida. El director de la compañía, sorprendido, confundido ni sé ya dónde estamos ni de qué se trata. Al padre, pero, ¿esta señora no es su esposa? El padre, rápidamente, sí, es mi mujer. El director de la compañía cómo se explica, pues, que ella sea viuda y usted esté vivo. Los actores, aún en su sorpresa, prorrumpirán en carcajadas. El padre, con áspera expresión no se rían ustedes, por caridad. Precisamente este es su drama. Ella amó a otro hombre, a otro hombre que debería estar aquí. La madre, con un grito no, no. La hijastra ya les he dicho que, por fortuna, han muerto hace dos meses. El luto que llevamos es suyo. El padre, pero si no está aquí, no es precisamente porque ha muerto. No está aquí, porque, mírela, mírela, señor, y lo comprenderá enseguida. Su drama no pudo consistir en el amor de dos hombres, hacia quienes ella, incapaz, nada podía sentir, aparte quizás, un poco de gratitud, no a mí, sino al otro. No es una mujer. Es una madre. Y su drama, conmovedor, verdaderamente conmovedor. Se encierra todo él en estos cuatro hijos de los dos hombres que ella tuvo. La madre, pero, los tuve yo. ¿Y te atreves a decirlo como si esa monstruosidad hubiese sido mi capricho? Él fue, señalando al padre, quien por fuerza me entregó al otro. Me obligó, me obligó a que me fuese con él. La hijastra, de pronto y indignada no es verdad. No es verdad. La madre, asombrada ¿por qué dices que no es verdad? La hijastra no, no lo es. La madre, tristemente ¿qué sabes tú? La hijastra no es verdad. Al director de la compañía. No la crea. ¿Quiere usted saber por qué dice eso? Lo dice, indicando al hijo, por aquel, porque se atormenta y se destroza ante la indiferencia de su hijo, a quien quiere convencer de que si lo abandonó cuando tenía dos años, fue porque, señalando al padre, él la obligó. La madre, con energía me obligó y apelo al testimonio de Dios. Al director de la compañía. Pregúntele a él, indicando al marido, si he dicho la verdad. Pregúnteselo. Esta, indicará a la hija, no puede saber nada. La hijastra yo sé que fuiste feliz con mi padre. Atrévete a negarlo. La madre no lo niego. La hijastra y para ti fue todo amor y solicitud. Al muchacho, con rabia no es verdad. Dilo. ¿Por qué no hablas, necio? La madre deja a ese pobre muchacho. ¿Por qué quieres que se me considere como ingrata, hija mía? Yo no he ofendido a tu padre. Solo he dicho que si abandoné su casa y mi hijo, no fue por mi culpa ni por mi deseo. El padre es verdad, señor. Fui yo. El primer actor, a sus compañeros el espectáculo no puede ser más raro. La primera actriz y nos lo brindan a nosotros. El galán joven al menos, por una vez, vamos a ser público. Ya era hora. El director de la compañía, que comienza a interesarse vivamente. Oigamos, señores, oigamos. El hijo, acercándose al director de la compañía fríamente, despacio, irónico, sí. Oigamos este fragmento de filosofía. Ahora nos hablará de la ser insaciable que impulsa a los actos humanos hacia lo desconocido. A eso le llama genio de lo experimental. El padre ya te he dicho cien veces que tú eres un cínico imbécil. Al director de la compañía. Se burla de mí por esa frase que hallé para mi disculpa. El hijo, despreciativo frases. El padre frases, frases. Como si ante un hecho que no se explica, ante un mal que nos consume, no fuese un consuelo para todos hallar una palabra, que no dice nada, pero que nos devuelve la paz. La hijastra sí. Y, además, ahoga el remordimiento. El padre no. El remordimiento, no. No lo he ahogado con palabras, solamente. La hijastra con un poco de dinero, vamos, con un poco de dinero. Con las cien pesetas que me ofrecía como recompensa. Movimiento de horror de los actores. El hijo, con desprecio a su hermanastra esto es indigno. La hijastra indigno. Pues allí estaban, en un sobre azulado, sobre un veladorcito de caoba, en la trastienda de madama Paz, ¿sabe usted? Una de esas madamas que, con el pretexto de vender robes Edmanteaux, nos atraen a sus tiendas, a nosotras, las jóvenes pobres, de buena familia. El hijo y con esas cien pesetas que, señalando al padre, estuvo a punto de pagar él, pero, que, por fortuna, no tuvo luego motivo para hacerlo, ha adquirido el derecho de tiranizarnos a todos. La hijastra sí. Pero conste que estuvimos allí, ¿sabes? Prorrumpe en una risa. La madre, revelándose es una vergüenza lo que dices, hija mía una vergüenza. La hijastra vergüenza. Es mi venganza. Estoy ansiando, ¿lo sabe? Al director de la compañía, ansiando vivir aquella escena. Como si reprodujese la escena. La habitación. Aquí, un armario de cristales con los abrigos. Allá a la meridiana. Un espejo. Un biombo. Y frente a la ventana, el veladorcito de caoba y el sobre azulado con las cien pesetas. Como si estuviese mirándolo. Podría coger el dinero. Desde luego, deberían ustedes volver la cabeza, porque estoy casi desnuda. Ah, no. No me ruborizo. Es ahora él quien debe ruborizarse. Indicará al padre. Les aseguro que en aquel momento estaba muy pálido, muy pálido. Al director de la compañía. Créame usted. El director de la compañía. Pero si ya no comprendo nada, adopto todo esto. El padre, naturalmente. Este enredo lo ha confundido. Permítame que hable yo también y no acepte como una verdad irrefutable el oprobio de las imputaciones que con tanta ferocidad lanza está sobre mí. La hijastra no se viene aquí a contar. El padre yo no quiero contar, sino explicar. La hijastra sí, sí. A tu modo. Sería muy cómodo. El padre pero si todo el mal está en eso. En las palabras. En cada uno de nosotros vive un mundo de imágenes diferentes. ¿Cómo es posible que nos entendamos si en mis palabras vibra el sentido y el valor de las cosas que en mí están, en tanto que, quien las escucha, inevitablemente, les da el sentido y el valor que para él tienen, según el mundo de imágenes que vive en él? Creemos entendernos, pero no nos entendemos jamás. ¿Quiere usted una prueba? Pues bien. Un acto de piedad, de toda mi piedad hacia esta mujer, indicará a la madre, ha sido interpretado por ella como la más fiera de las crueldades. ¿La madre no me arrojaste de tu lado? ¿El padre lo oye usted, lo oye? Lo que no fue en mí sino compasión, en ella adquiere la imagen de un delito. La madre tú sabes justificarte, yo, no. Pero créame usted, después de haberse casado conmigo, ¿quién sabe por qué? Yo era una pobre, una humilde mujer. El padre precisamente me casé por esto. Por tu humildad que yo amaba, creyendo, se interrumpirá ante las negativas de ella. Abrirá los brazos en acto de desesperación, viendo la imposibilidad de hacerse comprender y se volverá rápidamente al director de la compañía. ¿Lo ve usted? Lo niega. Su sordera mental es espantosa. Se golpeará a la frente. Corazón, sí, para los hijos. Pero sorda, sorda de cerebro hasta la desesperación. La hijastra sí. Pero ahora pregúntele usted de qué nos ha servido su inteligencia. El padre quién sabe el daño que puede ocasionar la más bella de nuestras acciones. En este momento, la primera actriz, despechada, viendo al primer actor coquetear con la hijastra, se adelantará y preguntará al director de la compañía. ¿La primera actriz continuaremos el ensayo? El director de la compañía sí, más tarde. Ahora deseo oír todo esto. El galán joven es tan nuevo el caso. La dama joven interesantísimo. La primera actriz para quien se interese. Y lanzará una mirada al primer actor. El director de la compañía, al padre hable usted, ahora. Hable con entera claridad. Se sienta. El padre voy a hacerlo. Escúcheme. Era mi secretario, un hombre todo devoción, humilde y bueno. Entre ella y él descubrí afinidades que se manifestaban en todo momento y en todos los hechos. Ah. Debo declararlo, sin sombra de maldad, incapaces los dos, no ya de cometer una vileza, sino ni siquiera de pensarla. La hijastra pero la pensó él, señalando al padre, por ellos, y la cometió. El padre eso es inexacto. Esa es vuestra interpretación del hecho. Yo me inspiré en su bien y, ¿por qué negarlo? Hasta en el mío propio. Lo confieso. Porque había llegado hasta el extremo de no poder dirigirles la palabra sin que en el acto no cambiasen entre sí una mirada de inteligencia, como si ella inquiriese en los ojos de él una interpretación de mis palabras que no me contrariase. ¿Lo comprende usted ahora todo? A mí me bastaba una cualquiera de estas prevenciones, para vivir en un estado de inquietud y de exasperación intolerables. ¿El director de la compañía por qué no despedía a usted a su secretario? El padre sí, sí, efectivamente. Lo despedí. Pero vi entonces a esta pobre mujer ambular por la casa como extraviada, como una de esas bestezuelas sin dueño a las que se recoge por conmiseración. La madre es que acaso no me sobraban motivos. El padre, volviéndose a ella rápidamente, como para anticiparse te refieres a nuestro hijo, ¿verdad? La madre sí. Ya antes, señor, me lo había quitado de mis pechos. El padre también eso te parece crueldad, y sin embargo, no lo hice sino porque, débil tú, quise llevarlo al campo para que creciese sano y fuerte. La hijastra, señalando irónica al hijo pues, ahí está la muestra. El padre, rápidamente tampoco se me debe imputar la culpa, si después creció así. Yo lo puse en manos de una campesina, cuando vi que ésta, señalando a la madre, y aún nacida en un medio popular, carecía de fortaleza. Y he de decirlo. Me casé con ella, porque acompañado siempre de ciertas ansias de salud moral, preferí una mujer de discretas aspiraciones. ¿Será todo esto superstición, pero, qué he de hacerle? La hijastra en este momento estallará de nuevo en fuerte risa. ¡Págala callar! Es insoportable. El director de la compañía calle usted, señorita, déjeme oír. El padre se me hacía imposible la vida teniendo cerca a esta mujer. Indicando a la madre. Pero no tanto, créalo, por mi inquietud, por mi tormento, verdadero tormento, como por la pena angustiosa que sentía por ella. La madre y me echó de su lado. El padre pero en brazos de aquel hombre, dándole cuanto necesitaba, para librarla de mí. La madre y para librarse él. El padre sí, yo también, lo admito. Y de aquella acción inspirada en el mejor deseo y más por su bien, lo juro, cruzará los brazos sobre el pecho, que por el mío, no nació sino un gran daño. Después, volviéndose de pronto a la madre. Pero, dejé jamás de verte, dilo, hasta que él mismo, inopinadamente, ignorándolo yo se te llegó a otro pueblo, por un necio recelo hacia el desinterés mío, puro, purísimo, créalo usted, sin la más leve intención reprobable. Me interesé con increíble ternura en su nuevo hogar que crecía, puede atestiguarlo ella misma. Indicará a la hijastra. La hijastra ya lo creó. Pequeña, muy pequeña, con las trencitas caídas sobre la espalda, con el vestidito corto, así de pequeñita, lo veía frente a la puerta del colegio, al salir. Venía a verme, a ver cómo crecía. Con malicia. El padre esto es una insidia. Una infamia. La hijastra por qué. El padre infamia, sí, infamia. Súbitamente conmovido, al director de la compañía el tono de explicación apenas se fue, indicará a la madre, mi casa me pareció un desierto. Era ella mi pesadilla. Pero llenaba el hogar. Me encontré solo, vagaba como un sonámbulo por las habitaciones. Crecido aquel, indicará a hijo, lejos, no sé, apenas lo vi en mi casa, ya no me pareció hijo mío. Privados los dos del lazo de la madre, vivió solitario, aparte, sin ninguna relación afectiva ni intelectual conmigo. Y en tal estado de la cerración, será extraño, señores, pero así es. Nació en mí la curiosidad, primero. Después, poco a poco, me sentí atraído, tiernamente atraído hacia la nueva familia suya, que había surgido de un acto mío. Puesto el pensamiento en ella comenzó a llenarse el vacío de mi vida sentía la necesidad de creerla en paz, entregada a los cuidados más sencillos de la vida feliz porque estaba fuera y lejos de los complicados tormentos de mi espíritu. Y como anhelando una prueba, acudía al colegio para ver a la salida a aquella niña. La hijastra sí, y me seguía por las calles y me sonreía. Y, ya cerca de casa, me saludaba con la mano, así. Yo lo miraba con asombro, Uraña. No sabía quién era. Se lo dije a mamá y ella debió adivinarlo en el acto, la madre hará signos afirmativos con la cabeza, porque durante algunos días, dejó de enviarme al colegio. Cuando volví, lo encontré de nuevo a la salida. Estaba muy ridículo, con una envoltura de papel en las manos. Se me acercó, me acarició, y sacó de aquella envoltura un grande y hermoso sombrero de paja de Florencia, con una guirnalda de rosas de mayo, para mí. El director de la compañía señores. Pero todo esto no es más que un cuento. El hijo, despreciativo, sí, sí. Literatura, literatura. El padre qué literatura. Esto es vida, esto es pasión. El director de la compañía quizás sea así, pero esto no puede representarse. El padre es indudable. Como que cuanto hemos referido, hasta ahora, no son más que preliminares. Pero no es esto lo que hemos de representar. Ya no es esta, indicará a la hijastra, como usted ve, la niñita de las trenzas caídas sobre la espalda. La hijastra y del vestidito corto. El padre el drama llega ahora, nuevo, complejo, interesantísimo, créalo usted. La hijastra apenas murió mi padre. El padre regresaron aquí inopinadamente, empujados por la miseria, sin yo saberlo. Cierto que ella, indicará a la madre, apenas sabe escribir, pero debió ordenar a su hija, o a ese muchacho, que me notificaran la desventura en que se hallaban. La madre pero, ¿cree usted posible que yo adivinase en él tal sentimiento? El padre en eso, precisamente, está tú sin razón, en no haberme comprendido. La madre cómo adivinar lo que sentías, después de una ausencia de tantos años y de todo lo ocurrido. El padre acaso es también culpa mía que aquel buen hombre se os llevase del modo como lo hizo? Volviéndose al director. Ya le he dicho que, inesperadamente, y porque él la había encontrado en otra ciudad no recuerdo qué empleo, desaparecieron y perdí sus huellas. Transcurrieron los años y forzosamente fue atenuándose mi interés. Pero el drama estalla, imprevisto y violento, a su regreso, que yo ignoro, cuando desventuradamente arrastrado por la miseria de mis carnes aún vivas, sí, miseria, verdadera miseria para la soledad de un hombre que no ha querido ataduras envilecedoras. Ni tan viejo que pueda prescindir de la mujer, ni tan joven que pueda fácilmente y sin rubor ir en busca de ella. Más que miseria, espanto, porque ninguna mujer puede darnos ya amor. Nuestro propio decoro, entonces, debería inspirarnos una honrada renunciación. Pero, ¡ay! Aunque todos por fuera, para los demás, nos revestimos con la dignidad de esa máscara, nosotros sabemos cuántas liviandades inconfesables, cuántas impurezas nos devoran. Cedemos a ellas, aunque luego, apresuradamente, intentamos recomponer, entera y sólida, como una piedra sobre una tumba nuestra dignidad, que esconde y sepulta ante nuestros propios ojos todo vestigio y aún la memoria misma de la vergüenza, así nos ocurre a todos, pero carecemos de valor para confesar ciertas cosas. La hijastra sí, porque el valor de hacerlas lo tienen todos. El padre todos, pero encubiertamente. Por esto es mayor el mérito de quien publica en altavoz sus actos, aún sabiendo que se le ha de aplicar luego el dictado de cínico. Y, sin embargo, nada tan injusto. Es como los demás hombres, quizás mejor, porque no tiene miedo de descubrir con la luz de la inteligencia lo vivo de lo propio en la bestialidad humana que cierra los ojos para no verlo. ¿Qué haces si no la mujer? Nos mira incitante, provocadora y, apenas sitiada, cierra los ojos. Es la señal de su rendición, el signo con el que dice al hombre, «Ciégate. Yo estoy ciega». La hijastra y cuando ya no cierra los ojos, y cuando ya no siente la necesidad de esconder a sí misma lo vivo de su vergüenza, y por el contrario ve, con ojos hay secos e impasibles el rojo de la vergüenza del hombre, que, aún sin amor, se volvió ciego? ¡Ah! ¡Qué asco, qué asco! ¿No provocan entonces todas estas complicaciones intelectuales, toda esta filosofía que descubre a la bestia y luego quiere salvarla, disculparla, ah, me repugna oír ciertas cosas? Porque cuando nos vemos obligados a simplificar la vida, brutalmente, arrojando a la calle los estorbos humanos a las más castas aspiraciones, a los más puros sentimientos, idealidades y deberes, pudor y vergüenza, nada indigna y asquea tanto como ciertos remordimientos. Lágrimas de cocodrilo. El director de la compañía a los hechos, señores, vayamos a los hechos. Esto no es más que una disputa. El padre a los hechos, es verdad. Pero un hecho es como un saco, que, vacío, no puede tenerse en pie. Para que un hecho se sostenga, hay que llenarlo con las razones que han determinado el hecho mismo. Yo no podía imaginar que, muerto aquel hombre y de regreso aquí, en la miseria, ella, indicará a la madre, para acudir al sostenimiento de los hijos, hubiese pedido trabajo de modista precisamente a esa, madama Paz. La hijastra modista afamada, sépanlo ustedes. Sirve en apariencia a las más altas señoras, pero todo lo tiene dispuesto para que luego le sirvan a ella. No es que prescinda de las de menos postín. La madre me creerá usted si le afirmo que ni remotamente tuve la sospecha de que si aquella bruja me daba trabajo es porque estaba al acecho de mi hija. La hijastra pobre mamá. ¿Sabe usted lo que hacía la modista apenas le devolvía el trabajo de mi madre? Miraba la labor que salía estropeada de sus manos y sobre mí descontaba los perjuicios. ¿Comprende usted? Así es, que pagaba yo, mientras esta pobrecita creía sacrificarse por nosotros, cosiendo hasta por la noche, las ropas de madama Paz. El director de la compañía y un día, encontró usted allí. La hijastra, rápidamente, indicando al padre, sí, a él, a él, que era un antiguo cliente de la casa. Ya verá usted qué escena tan hermosa. Soberbia. El padre pero, al presentársenos la madre, la hijastra, de pronto, pérfidamente casi a tiempo. El padre, gritando o no. A tiempo. La fortuna hizo que la reconociese, indicará a la hijastra, a tiempo y entonces me los llevé conmigo a todos. Imagine usted ahora nuestra situación, frente a frente. Ella, así, como usted la ve. Y yo, sin poder levantar ya los ojos para mirarla. La hijastra graciosísimo. Pero es que acaso después de todo aquello podía yo adoptar, como era su pretensión, las maneras de una señorita ingenua, bien educada y virtuosa, con arreglo a sus decantadas aspiraciones a una sólida salud moral? El padre para mí, todo el drama consiste en esto. En la convicción que tengo de que cada uno de nosotros cree ser siempre el mismo. Y esto es cierto. Pero hay además en nosotros tal diversidad de sujetos como posibilidades de ser. Somos diversos con uno, ahora. Con otro, más tarde. Y, sin embargo, vivimos con la ilusión de que siempre somos el mismo para todos y siempre creemos que este uno único es el que se encuentra en todos nuestros actos. Y no es verdad. No es verdad. Bien lo descubrimos cuando, en alguno de nuestros actos, una vergüenza se abate, imprevista, sobre nosotros y nos ojuzga y martiriza. Entonces es cuando descubrimos que no estamos por entero en aquel hecho y que, por lo tanto, sería atroz injusticia condenarnos a eterno deshonor, como si la vida toda estuviese sintetizada en él. ¿Comprende usted ahora la perfidia de esa muchacha? Me ha sorprendido en un sitio, en un acto, donde y como no debía conocerme, como yo no podía ser para ella. Y de ese momento, fugaz y vergonzoso, pretende forjar la realidad toda de mi vida, cuando no existe más que la realidad de un momento en el que jamás creí que ella pudiera considerarme. Ahí tiene usted escrito lo más vivo de mi dolor. Ya verá usted cómo en ese instante adquiere el drama su más alta intensidad. Piense usted además en la situación de los otros, en la suya, indicará al hijo. El hijo, encogiéndose desdeñosamente déjame, déjame estar a mí. Yo no tomo parte en esto. ¿El padre qué dices? El hijo he dicho que ni tomo ni quiero tomar parte, porque demasiado sabes que no tengo por qué figurar entre vosotros. La hijastra, con ironía somos gente vulgar. Él es muy fino. Pero no hay vez que no lo mire para clavarle mi desprecio, que no tenga que bajar los ojos. Fíjese usted. Nadie mejor que él sabe el daño que me ha hecho. El hijo, apenas mirándola yo. La hijastra sí, tú. A ti te debo la deshonra. Impediste, sí o no, con tu actitud, no digo la intimidad de la casa, sino hasta esa delicadeza que libra de apuros a los que se ven recogidos. Fuimos los intrusos, porque íbamos a invadir el reino de tu legitimidad. Yo quisiera que asistiese usted a ciertas escenas entre nosotros dos. Es él quien dice que yo los he tiranizado a todos, y ha sido, precisamente, su conducta la razón por la que entré con mi madre, que también lo es suya, como dueña en la casa, valiéndome para ello de un derecho que él llama una vileza. El hijo A. Qué fácil es el juego de papeles que se asignan todos para juzgarme. Pero imagínese que un día, yo, que vivo ajeno a este conflicto, veo llegar descaradamente, así, con la mirada altanera, a una señorita que pregunta por mi padre, con quien habla de algo que yo no comprendo. Después, y siempre con el mismo gesto, vuelve a entrar en mi casa acompañada de esa niña, y por fin, advierto que trata a mi padre, sin que yo sepa por qué, de un modo extraño, pero resuelto, pidiéndole dinero, con un tono que hace suponer que él debe darlo, porque tiene el deber de darlo. El padre sí. Efectivamente. Tengo ese deber. Se trata de tu madre. El hijo y qué sé yo de todo esto. ¿Cuándo? ¿Cuándo he visto a mi madre? ¿Cuándo he oído hablar de ella? Yo la veo llegar un día acompañada de esa niña, de ese muchacho y de ella. Indicará a la hijastra, poco después me dicen. No sabes. Es también tu madre. Por sus modales, indicará de nuevo a la hijastra, consigo adivinar por qué razones han entrado en mi casa tan fácilmente, lo que yo siento, lo que yo sufro, ni puedo ni quiero expresarlo. No lo haría en el seno de la confidencia ajena, aún pudiendo, ni en mi propia intimidad. Como usted ve, yo no tengo aquí ningún papel que desempeñar. Créalo usted, yo soy un personaje no realizado dramáticamente y hago con ellos muy mal conjunto. Déjeme, pues, en paz. El padre sí precisamente por ser tú así. El hijo que sabes tú cómo soy. ¿Cuándo te has ocupado de mí? El padre lo reconozco. ¿Pero no es eso una situación también? Ese alejamiento tuyo, tan cruel para tu madre y para mí, que, de vuelta al hogar, te ve casi por primera vez, tan crecido que ya no te conoce, pero sabe, sin embargo, que eres su hijo, indicando la madre al director. Mírela a usted. Está llorando. La hijastra, con rabia y golpeando el suelo con el pie como una estúpida. El padre, de pronto, señalando también a la hijastra al director ella no puede soportarlo. Volviendo a referirse al hijo, dice que es ajeno a este drama, cuando casi él sólo constituye el eje de la acción. ¿Ve usted a aquel muchacho que junto a su madre, está siempre como vejado, como humillado? Pues si está así, señalando al hijo, es por su culpa. Y es quizás su situación la más penosa. Se siente más extraño que todo si el pobrecillo sufre una indecible pena al verse acogido como por caridad, confidencialmente. Es todo su padre. Humilde, callado. El director de la compañía sí, pero a pesar de esto no sabe usted lo que estorban los niños en escena. El padre no se apure usted. Si se suprime él mismo. Y hasta esa niña, será la primera en desaparecer. El director de la compañía, entonces, bien. Y le aseguro que comienzo a interesarme vivamente. Adivino que hay materia para un buen drama. La hijastra, con entrometimiento con un personaje como yo. El padre, rechazándola, ante la ansiedad por la decisión del director. Cállate, tú. El director de la compañía, siguiendo, sin fijarse en la interrupción un drama nuevo, sí. El padre novísimo, sí señor. El director de la compañía, pues es necesario atrevimiento para llegar hasta aquí y presentármelo de ese modo. El padre lo comprenderá usted fácilmente. Nacidos como somos para el teatro. El director de la compañía es que son ustedes aficionados. El padre no. Digo, nacidos para el teatro, porque... El director de la compañía, vamos, comprendido. Es que usted ya ha representado. El padre no, no señor. He representado tan solo lo preciso, lo que cada uno se asigna a sí mismo, o le asignan en la vida. Pero, además, vive en mí la pasión que, como en todos, brota espontánea, un poco teatral, apenas se exalta. El director de la compañía, dejemos a un lado todo eso. Ahora comprenda usted que necesitamos autor, yo podría dirigirle a alguien. El padre, pero ¿por qué no lo es usted? El director de la compañía, yo. El padre, sí, sí. ¿Usted por qué no? El director de la compañía, yo, jamás he desempeñado el papel de autor. El padre, ¿y por qué no ahora? Tantos lo hacen. Si no se necesita nada. Su tarea, por el solo hecho de que estemos aquí, vivos, delante de usted, es sencillísima. El director de la compañía, eso no es bastante. El padre, ¿no es bastante vernos vivir nuestro drama? El director de la compañía, sí, pero siempre será necesario quien lo escriba. El padre, no. Quien lo transcriba en todo caso, ya que antes y lo tiene en acción, escena por escena. Bastará simplemente con bosquejarlo y ensayar. El director de la compañía, sí, me seduce la idea. Podríamos intentarlo. El padre, ya verá usted, ya verá usted qué escenas. Se las puedo indicar enseguida. El director de la compañía, me gusta, me gusta. Vamos a ver. Venga usted conmigo a mi cuarto. Volviéndose a los actores. Señores. Están ustedes libres, pero no se alejen mucho. Dentro de un cuarto de hora o de veinte minutos, estén aquí. Al padre, vamos, vamos. ¿Quién sabe si saldrá algo extraordinario? El padre sin duda alguna. ¿No le parece a usted mejor que vengan también ellos? Indicando a los demás personajes. El director de la compañía, sí, sí, también. Se dispone a salir, pero se vuelve de nuevo a los actores, les ruego que sean puntuales. Dentro de un cuarto de hora. El director de la compañía y los seis personajes, cruzarán el escenario y desaparecerán. Se quedarán los actores mirándose entre ellos, como confusos. El primer actor pero, ¿lo habrá tomado en serio? ¿Qué querrá hacer? El galán joven esto es una locura. Un tercer actor querer que improvisemos un drama en un instante. El galán joven como los antiguos cómicos italianos del arte. La primera actriz él cree que me voy a prestar a semejante juego. La dama joven ni yo tampoco. Un cuarto actor quisiera saber quiénes son esos. Aludirá a los personajes. Un tercer actor quienes han de ser. Unos locos o unos farsantes. El galán joven parece mentira que él les preste atención. La dama joven la vanidad, la vanidad de figurar como autor. El primer actor es inaudito. Señores, si el teatro se reduce a esto. El padre pues yo me divierto mucho. El tercer actor vamos a ver lo que sale. Después de todo. Y así, conversando entre ellos, los actores desalojarán el escenario, saliendo algunos por la puerta del fondo y otros viéndose a sus cuartos. Permanecerá el telón subido. La representación quedará interrumpida durante unos veinte minutos. Los timbres avisarán que continúa la representación. Del cuarto del director de la compañía, saldrá, con la niña y el muchacho, la hijastra, después de haber gritado está desde el dinutel. La hijastra hagan ustedes lo que quieran. Yo me niego a tomar parte en esas chapucerías. Volviéndose a la niña y viniendo con ella hacia el escenario. Ven, ven, Rosita. Vámonos, vámonos. El muchacho, la seguirá perplejo, poco a poco, a distancia. La hijastra, deteniéndose, inclinada hacia la niña y cogiéndole la carita entre las manos. Pobre amorcito mío. Tú miras asombrada todo esto con tus hermosos grandes ojos. ¿Quién sabe dónde crees estar? Estamos en un escenario, ¿sabes? Simulando responder a una pregunta de la pequeña ¿qué es un escenario? Pues, míralo. ¿No lo ves? Un sitio en donde se juega con lo serio. Aquí se hacen comedias. Y la que vamos a hacer nosotros ahora es muy seria, ¿sabes? Y tú también, tú también desempeñarás tu papel. Estrechará sobre su pecho la cabecita de la niña meciéndola un poco. ¡Oh, amorcito mío, amorito mío! ¡Qué triste papel el tuyo! ¡Qué cosa tan horrible han pensado para ti! ¡Mira! Un jardín, un estanque, ¿no lo ves? Parece que esté aquí. ¿Dónde, dices? Aquí, en medio, es un estanque fingido, ¿sabes? La lástima es que aquí todo es fingido. Mejor sería quizás imaginarlo. Porque el que pusieran aquí sería de papel pintado. De papel, las peñas que lo circundan. De papel, el agua. De papel, los árboles, aunque quizás a ti, amorcito mío, para jugar en él, más te gustaría el estanque fingido que uno verdadero. ¡Ay, no! Será un juego para los demás. Para ti, no, infortunadamente, porque tú existes de veras, amorcito mío, y juegas de veras en un estanque real, hermoso, grande, verde, donde se espejan los árboles cuyas sombras se quiebran al jugar de los ánades que tú quieres coger. No, rosita mía, no lo intentes porque mamá ha puesto el pensamiento en el canal ya del otro hijo no se acuerda de ti. Yo estoy en aquel instante como si las furias se hubiesen apoderado de mi cerebro, y ese... dejará a la niña y se volverá con su acostumbrada dureza hacia el muchacho. ¿Qué haces ahí con ese aire de mendigo? ¿Tuya será también la culpa, si la pequeñita se ahoga? Sí, sí, también tuya, por tu apocamiento, como si yo, al llevaros a su casa no hubiese pagado por todos. Cogiéndole un brazo para forzarle a que saque del bolsillo una mano. ¿Qué tienes ahí, qué escondes? Saca esta mano. Le sacará la mano del bolsillo, en el que reluce un revólver que mirará asombrada. ¡Ah! ¿Quién te ha dado esto? El muchacho, asustado, palidísimo, la mirará sin responder. La hijastra estúpido. En tu lugar, en vez de darme la muerte, hubiese matado a uno de ellos dos, o a los dos. Al padre y al hijo. En este momento llegará del cuarto, el padre, con el fervor del plan ya madurado. Le seguirá el director de la compañía. El padre, a la hijastra ven, ven, un instante. Todo está convenido y concertado. El director de la compañía, entusiasmado también venga usted, señorita. Hay que fijar todavía algún detalle. La hijastra, siguiéndoles hacia el cuarto. Uf. ¿Para qué, si ya está todo combinado por ustedes? El padre, el director de la compañía y la hijastra, entrarán apresuradamente en el cuarto donde permanecerán un momento. Mientras tanto saldrán. Primero, el hijo, e inmediatamente después la madre. El hijo, mirando a los tres que entran en el cuarto se divierten. Y yo aquí sin poder marcharme. La madre, intentará mirarlo, pero bajará enseguida los ojos porque él se volverá, distanciándose. Se sentará entonces. Se le acercarán el muchacho y la niña e intentará de nuevo mirar al hijo, diciendo humildemente, con la esperanza de entablar un diálogo con él. La madre cuanto más triste no es mi suerte. Y cuando por la actitud del hijo, advierta claramente que no se preocupa de ella, exclamará. ¡Ay, Dios mío! ¿Por qué ofrecer un espectáculo de tanta crueldad? ¿No basta con que uno lleve en sí, viva, la imagen del martirio? ¿Por qué, pues, forzarnos ahora a que los demás lo vean? El hijo, para sí, pero con la intención de que la madre lo oiga representar una comedia. ¿Para qué? Precisamente el que se lamenta de haber sido descubierto dónde y cómo no debió ser visto, en un acto de su vida que debía permanecer oculto. Pero no es el quien puso ante mis ojos lo que ningún hijo puede ni debe descubrir jamás. ¿Acaso es posible que un padre y una madre puedan vivir como un hombre y una mujer, fuera de la imagen de padre y de madre que tenían para nosotros? ¿Luego una madre puede ser la mujer de otros, y el padre un libertino y nuestra vida, que depende de la suya, no ser sino una muerta vergüenza que debe ocultarse? ¿La madre, se cubrirá el rostro con las manos? Mientras tanto, de los cuartos y de la puerta del fondo, volverán al escenario los actores y el director de escena, el maquinista, el guardarropa y juntos, de su cuarto, el director de la compañía, el padre y la hijastra. El director de la compañía era, señores, comencemos. ¿Dónde está el maquinista? El maquinista aquí estoy, señor. El director de la compañía prepare enseguida el decorado del salón blanco a flores. Bastarán dos laterales y un foro. Le ruego que se dé prisa. El maquinista obedecerá enseguida, y entre tanto el director de la compañía, conferenciará con el director de escena, con el guardarropa, con el apuntador y con los actores, acerca de la representación inmediata, disponiendo aquel simulacro de escena. El director de la compañía, al guardarropa, ve a usted si hay en el almacén una meridiana. El guardarropa sí, la verde. La hijastra no, verde no. Era amarilla, con flores acelpadas, muy grande, muy cómoda. El guardarropa así, no la tenemos. El director de la compañía no importa, ponga usted la que haya. La hijastra como que no importa. Es la famosa meridiana de Madame Apaz. El director de la compañía señorita, estamos en el ensayo. Le ruego que no nos importune. Al director de escena, ve a usted si hay una vitrina más bien ancha y baja. La hijastra el veladorcito, no olviden ustedes el veladorcito de caoba para el sobre azulado. El director de escena, al director de la compañía, hay uno pequeño, dorado. El director de la compañía puede servir, tráigalo. El padre un espejo. La hijastra el biombo. No lo olvide usted, porque de lo contrario yo no puedo. El director de escena no tenga usted preocupación, señorita, lo colocaremos. El director de la compañía, a la hijastra, habría también algunas perchas, ¿no es eso? La hijastra ha, sí, muchas. El director de la compañía, al de escena, traiga usted todas las que haya. El director de escena inmediatamente. El director de escena saldrá rápidamente a desempeñar su cometido, y entre tanto el director de la compañía seguirá hablando con el apuntador y luego con los personajes y los actores. Ordenará a los dependientes que traigan los muebles indicados y los dispondrá como crea más oportuno. El director de la compañía, al apuntador, colocúese usted en su sitio. Tome usted. Aquí tiene un borrador de las escenas, acto por acto. Le dará algunas hojas de papel. Sin embargo, es usted ahora quien debe realizar una proeza. El apuntador taquigrafiar. El director de la compañía, con alegre sorpresa, sí, eso es. Pero, ¿conoce usted la taquigrafía? El apuntador un poco. El director de la compañía, magnífico, magnífico. Esto va cada vez mejor. Volviéndose a un empleado. Tráigame de mi cuarto todo el papel que encuentre. Todo, todo. Saldrá el empleado corriendo y volverá poco después con un puñado de papeles que entregará al apuntador. El director de la compañía, continuando, al apuntador, siga las escenas a medida que vayan representándose, y cuando menos, fije usted los momentos culminantes. Volviéndose a los actores. Apártense ustedes, señores. Colóquense a este lado, indicará a la izquierda, y pongan toda su atención, se lo ruego. La primera actriz, pero ¿cómo vamos nosotros? El director de la compañía, anticipándose, no tema, señorita. No tendrá que improvisar. El primer actor entonces ¿qué papel es el nuestro? El director de la compañía, ninguno. Por ahora oír y mirar. Después se le dará a cada cual su parte escrita. De momento, haremos el ensayo como podamos. Es decir, lo harán ellos. Indicará a los personajes. El padre, como aturdido ante aquella confusión en el escenario nosotros, ¿ha dicho usted que somos nosotros los que vamos a ensayar? El director de la compañía sí, un ensayo, pero sólo para estos señores. Indicará a los actores. El padre pero sí somos nosotros los personajes. El director de la compañía ya lo sé. Los personajes son ustedes, pero aquí, ahora, no son los personajes los que hablan. Aquí, representan los actores. Los personajes están ahí, en el libro, indicando la concha del apuntador cuando hay libro. El padre precisamente por eso. Y puesto que no lo hay, ustedes tienen la suerte de que los personajes aparezcan aquí, vivos. El director de la compañía vamos, hombre. Pero es que quisieran ustedes hacerlo todo, declamar, presentarse ante el público. El padre ya lo creo. Ante el público y tal como somos. El director de la compañía pues le aseguro a usted que el espectáculo sería magnífico. Con ironía. El primer actor entonces ¿qué papel es el nuestro? El director de la compañía supongo que no se creerán ustedes capaces de representar. Están ustedes haciendo reír. Los actores, en efecto, reirán. Ya lo ve usted, ya lo ve usted, como se ríen. Recordando. A propósito. Será preciso distribuir los papeles, aunque es cosa fácil porque por sí solo se designan. A la segunda actriz, usted, señora, la madre. Al padre habrá que ponerle un nombre. El padre Amalia, señor. El director de la compañía este es el nombre de su esposa y supongo que no querrá usted que la llamemos así. El padre ¿por qué no? Ah, lo comprendo. Cómo es distinta la persona. Indicará levemente con la mano a la segunda actriz. Yo siempre veo a esta, indicará a la madre, como Amalia, pero usted haga lo que quiera, cada vez más confundido fundido. No sé qué decirle, parece que comience a oír, así, como falsas, en otro tono mis propias palabras. El director de la compañía pierda usted cuidado. Eso es cosa nuestra. La llamaremos Amalia si usted quiere, o le buscaremos otro nombre. Lo que ahora interesa es el reparto de papeles. Al galán joven. Usted, el hijo. A la primera actriz, y usted, señorita, desde luego, la hijastra. La hijastra, regocijada, pero, ¿qué dice usted? Yo, esa. Prorumpirá en una carcajada. El director de la compañía, enfadado de que se ríe usted. La primera actriz, indignada jamás se ha reído nadie de mí. Pido que se me respete o me marcho. La hijastra perdone, señorita. Yo no me río de usted. El director de la compañía, a la hijastra, por el contrario, debería usted estar orgullosa al verse representada por... La hijastra, súbita, con desdén ella. La hijastra crea que no lo decía por usted, sino por mí. Es que no me veo en usted. No, no se me parece usted en nada. El padre compréndalo. Nuestra expresión. El director de la compañía, ¿qué expresión? ¿Creen acaso que la expresión está en ustedes? Pues no hay nada de eso. El padre ha... No. ¿No tenemos nuestra expresión? El director de la compañía en absoluto. La expresión de ustedes es aquí una materia a la que dan cuerpo y figura, voz y gesto, los actores, los cuales, que le conste a usted, han sabido dar expresión y vida a materia de más alto valor. Lo que ustedes traen aquí es tan eneble, que el mérito, si se consigue mantenerlo sobre la escena, será todo de mis actores. El padre no me atrevo a contradecirle. Pero crea usted que es un sufrimiento casi sobrehumano para nosotros, que nos vemos así, con este cuerpo, con este semblante, como somos. El director de la compañía, interrumpiendo, impacientándose todo eso se arregla con el maquillaje. El padre sí, pero y la voz, y el gesto. El director de la compañía acabemos de una vez. Aquí, usted, como ustedes, no puede ser. Hay un actor que lo representa y basta. El padre lo he comprendido así. Y ahora es, quizás, cuando adivino por qué nuestro autor, que nos vio para la escena. Yo no quiero ofender a sus actores. Dios me libre. Pero al verme ahora personificado en, no sé en quién, el primer actor, con altivez en mí, si no le parece mal. El padre, humilde, dulzón muy honrado con ello. Se inclinará. Pero creo que, aun cuando usted ponga toda su buena voluntad y todo su arte en acogerme en sí, se turbará. El primer actor acabe usted, acabe. El padre pues bien. Aun cuando se esfuerce con todos sus artificios en parecérseme, su estatura, los actores reirán. Sí, difícilmente podrá ser una representación de mi realidad. Será más bien, la interpretación, aparte el semblante, de lo que yo soy, pero del modo como usted me sienta, si me siente, y no como me siento en mí mismo. Y bien merece la pena de que tenga en cuenta todo esto el que haya de juzgarnos. El director de la compañía ya le preocupan a usted los juicios de la crítica. Deje usted que diga lo que quiera. Ahora vuestro deber consiste en montar la obra, si es que podemos. Separándose y mirando a su alrededor. Vamos, vamos. ¿Está ya dispuesto el decorado? A los actores y a los personajes. Apártense, apártense. Déjenme ver y no perdamos más tiempo. A la hijastra. ¿Le parece usted bien el decorado? ¿La hijastra qué quiere usted que le diga? No es aquello. El director de la compañía y dale. No pretenda usted que edifiquemos aquí tal como usted la conoce, la trastienda de madama Paz. Al padre no me ha dicho usted un saloncito blanco a flores. El padre sí, señor. El director de la compañía entonces, ¿qué más? En cuanto a los muebles, poco más o menos, ese velador. Pónganlo más adelante. Los dependientes obedecerán al guardarropa mientras tanto, traiga usted un sobre, azulado, si lo hay, y déselo a este señor, indicará al padre. El guardarropa de cartas. El director de la compañía sí, de cartas, de cartas. El guardarropa voy enseguida, saldrá. El director de la compañía continuemos, continuemos. La primera escena es la de la señorita, se adelantará a la primera actriz. No, no, espere usted. Quería decir la señorita. Indicando a la hijastra. Usted, ahora, se limitará a mirar. La hijastra, añadiendo rápidamente cómo vivo, cómo vivo, esta escena. La primera actriz, enojada también yo sabré vivirla, no lo dude usted, apenas me ponga a la obra. El director de la compañía, llevándose las manos a la cabeza les parece a ustedes que nos dejemos de palabrerías. Ia. Primera escena de la señorita con madama Paz. Pero, turbado, mirando a su alrededor y madama Paz. El padre madama Paz no ha venido con nosotros. El director de la compañía, ¿qué vamos a hacer ahora? El padre ella, como nosotros, también vive. El director de la compañía sí, bien, pero, ¿dónde está? El padre permítame usted un momento, volviéndose a las actrices. ¿Quieren ustedes prestarme un momento sus sombreros? Las actrices, un poco sorprendidas, risueñas, a coro que dice. Nuestros sombreros. ¿Para qué? ¿Qué va a hacer con ellos? El director de la compañía, ¿qué ha de hacer usted con los sombreros de estas señoras? Reirán los actores. El padre nada, colgarlos un instante de estas perchas. Y aún espero de la amabilidad de alguna de ustedes que me preste su abrigo. Los actores, como antes también los abrigos. Este hombre debe estar loco. Vamos a ver qué pasa. Algunas actrices, como antes también los abrigos. ¿Qué querrá hacer? El padre sí, para colgarlos un momento. ¿Quieren ustedes hacerme ese favor? Las actrices, quitándose los sombreros y al tono a su abrigo, riendo y yendo a colgarlos aquí y allá, en los percheros. Con mucho gusto. ¿Por qué no? Dentro de lo serio no puede ser esto más cómico. ¿Los colocamos como si fuesen modelos? El padre precisamente. Sí, señora. Así, como modelos. El director de la compañía. ¿Qué es lo que pretende usted? El padre quién sabe si, bien preparada la escena, y como por mágica atracción de los objetos de su comercio, no pudiera aparecer tras nosotros. Invitando a mirar hacia la puerta del fondo del escenario. Miren, miren ustedes. Se abrirá la puerta del fondo y adelantará a algunos pasos madama Paz, tipo de alcahueta, gruesa, cabellera muy hueca, oxigenada. Maquillada, vestida de sera negra con torpe elegancia y con una larga cadena de plata alrededor de la cintura, de cuya cadena cuelga un par de tijeras. Rápidamente, la hijastra irá a su encuentro, ante la momentánea extrañeza de los actores. La hijastra, corriendo hacia ella ya está aquí, ya está aquí. El padre, radiante es ella. ¿No lo decía yo? Ya está aquí. El director de la compañía, venciendo el primer momento de estupor, indignado, pero, ¿qué enredos son estos? El primer actor, casi al mismo tiempo puede saberse dónde estamos. El galán joven, como antes de dónde ha salido esa mujer. La dama joven, como antes como si la tuvieran preparada. La primera actriz, como antes esto es prestidigitación. El padre, dominando las protestas calma, señores. ¿A qué frustrar, en nombre de una verdad vulgar, de hecho, este prodigio de una realidad que nace, evocada, atraída, engendrada por la escena misma, con más derecho a vivir aquí que ustedes, porque es más verdadera? ¿Qué actriz imitará después a Madame Paz? Pues bien. Aquí está ella. Convengan ustedes conmigo en que la actriz que ha de imitarla será menos verdadera que Madame Paz en persona. Ya lo ven. Mi hija la ha reconocido en el acto y se ha acercado a ella. Miren ustedes qué escena. Durante la protesta de los actores y la respuesta del padre, la escena entre Madame Paz y la hijastra, ha dado comienzo, en voz baja, levísima. Este supuesto diálogo, se desarrollará en términos de una naturalidad ajena por completo a lo teatral. Los mismos actores, cuando son requeridos a la atención por el padre, y se vuelven a mirar, verán a Madame Paz, que habrá llevado una de sus manos a la barbilla de la hijastra, como para levantarle la cabeza. Oyéndola hablar de un modo ininteligible, prestarán un momento atención. Inmediatamente después adoptarán una actitud de desilusionados. El director de la compañía ¿qué es esto? El primer actor ¿qué dicen? La primera actriz no se oye nada. El galán joven más alto, hablen más alto. La hijastra, dejando a Madame Paz, que sonreirá de manera indefinible y adelantándose al grupo de los actores más alto. Hay cosas que no pueden decirse en alta voz. Las he podido decir yo de ese modo, para su vergüenza, indicará al padre, que mi venganza. Para Madame Paz podría ser el presidio. El director de la compañía ¿podría ocurrir eso? Sin embargo, es preciso hacerse oír. Y si ni aún estando en el escenario nos enteramos de nada, figúrese usted qué le ocurrirá al público. La escena ha de representarse. Además, bien pueden hablar en este momento en alta voz, ya que, cuando representen la escena, no estaremos presentes como ahora. La hijastra, graciosamente, sonriendo con malicia, hará con un dedo signos negativos. El director de la compañía ¿cómo que no? La hijastra, en voz baja, misteriosamente hay alguien aquí que podría oír, si ella, indicará a Madame Paz, hablase fuerte. El director de la compañía, turbadísimo, ¿pero es que va a salir algún nuevo personaje? Los actores prorumpen en una carcajada. El padre no, no señor. Ahora me alude a mí. Es que en ese instante yo debo estar detrás de aquella puerta, esperando. Y Madame lo sabe. Permítanme ustedes. Voy a prepararme para el momento preciso. Se dispondrá a ir hacia el fondo. El director de la compañía, deteniéndole, no, no, espere usted. Aquí es preciso respetar las exigencias del teatro. Antes de que se prepare usted. La hijastra, interrumpiendo por mí, enseguida, en el acto. Me devora el ansia de vivir esta escena. Si él quiere empezar, yo estoy a punto. El director de la compañía, gritando pero no se le alcanza que ante todo es preciso que la escena entre usted y ésta, indicando a Madame Paz, se comprenda perfectamente. La hijastra Dios mío. Me ha dicho lo que ya usted sabe. Que el trabajo de mamá, una vez más, está mal hecho. La ropa estropeada. Y que es preciso que tenga paciencia si quiero que ella continúe ayudándonos en nuestra miseria. Madame Paz, levantándose, con aire de importancia, y cha, señor. ¿Por qué yo no quiero aprovecharme, avantachearme? El director de la compañía, casi aterrado pero ¿qué dice esta mujer? ¿Por qué habla así? Todos los actores prorumpen de nuevo en una risotada. La hijastra, riendo también es que habla una jerga medio española y medio italiana, de un modo graciosísimo. Madame Paz, no me parvona crianza que ustedes ridan de mí, si yo me esforzo de hablar como podo castellano. El director de la compañía, no, no, señora. Usted perdone. Al contrario. Hable, hable así. Esto es de un efecto seguro. Nada mejor puede hacerse para romper con un poco de comicidad la crudeza de la situación. Hable, hable usted así. Eso va muy bien. La hijastra sí, sí, muy bien. Oír cómo se hacen ciertas proposiciones en semejante lenguaje es de un efecto seguro, porque hasta parece una burla, ¿verdad? Ríe una cuando se oye decir. Ahí hay un vecchio señor que quiere amusarse conmigo ¿no es verdad, madama? Madama Paz Vecchio, sí, Vecchio, pero mejor para ti. Que si no te da placer, te da provecho. La madre, revelándose, entre el estupor y la turbación de todos los actores, que no se habían preocupado de ella. Estos, al escuchar sus gritos, intentarán contener la bruja, maldita bruja, asesina. Mi hija, mi hija. La hijastra, acudiendo a contener a su madre mamá. No, por Dios. El padre, acercándose también, cállate, cállate, te lo ruego. Sé buena, siéntate. La madre quitadmela de delante. Esto es horrible. La hijastra, al director de la compañía que también se ha aproximado no es posible que continúe aquí la madre. El padre, igualmente al director de la compañía precisamente por esto es por lo que hemos venido nosotros sin ella. Indicando a madama Paz. Compréndalo usted, compréndalo. Si continuamos juntos, forzosamente, se anticipa todo. El director de la compañía no importa, no importa. Si esto no es más que un apunte. Todo sirve para que yo pueda recoger, aunque no sea más que de un modo confuso, la diversidad de los elementos. Volviéndose a la madre e intentando persuadirla para que de nuevo se siente en su sitio. Vamos, vamos, señora. Sea usted buena, siéntese usted otra vez. Entre tanto, la hijastra, por el centro del escenario, se dirigirá a madama Paz. La hijastra continúe, continúe, madama. Madama Paz, ofendida a, no. Gracias tantas. Yo aquí no hago nada estando tu madre presente. La hijastra vamos, vamos. Haga usted entrar a ese vecchio señor, para que se amuse conmigo. Volviéndose a todos imperiosa. Definitivamente señores. Es preciso hacer esta escena. Continuemos, continuemos. A madama Paz. Márchese usted. Madama Paz sí. Mené voy, mené voy. No faltaba más. Se irá furiosa. La hijastra, al padre, y usted, puede hacer su salida. No es necesario que simule que viene de fuera. Acercúese. Finja que acaba de entrar. Así. Yo estoy aquí con la cabeza inclinada, tímida, vamos. Hable usted. Dígame usted en otro tono, como alguien que viene de la calle. Buenos días, señorita. El director de la compañía. ¿Pero qué es esto? ¿Dirige usted o dirijo yo? Al padre, que mirará suspenso y perplejo. Empiece. Vaya usted allá, al fondo, y vuelva de nuevo. El padre obedecerá, aturdido. Palidísimo, pero ya revestido de la realidad de su vida creada, sonreirá viniendo del fondo, como ajeno todavía al drama que va a desplomarse sobre él. Los actores prestarán gran atención a la escena que comienza. El director de la compañía, en voz baja, al apuntador, inclinándose hacia la concha y usted, ahora, ponga mucha atención y escriba. La escena. El padre, adelantándose y con voz fingida. Buenos días, señorita. La hijastra, inclinada a la cabeza, con gesto contenido de repugnancia. Buenos días. El padre, la mirará como espiándole el rostro, casi escondido por el sombrero. Y descubriendo que es muy joven exclamará casi para sí, un poco por satisfacción, y un poco también por temor de comprometerse en una aventura arriesgada. Supongo que no es esta la primera vez que viene usted aquí. ¿Verdad? La hijastra, como antes no, señor. El padre luego, ha venido usted ya otras veces, ¿no es eso? Y después que la hijastra haya hecho un signo afirmativo con la cabeza, ¿más de una? Esperará un momento la respuesta. Volverá a mirarla por debajo del sombrero. Sonreirá y dirá después. Entonces, ¿por qué me recibe usted así? ¿Me permite que le quite el sombrero? La hijastra, rápidamente, para detenerlo, no pudiendo contener su repugnancia. No, no. Yo misma me lo quitaré. Lo hará así, con apresuramiento convulso. La madre, que asiste a la escena con el hijo y con los otros dos pequeñuelos, más suyos, por ser los más pequeños, siempre junto a ella, apartados al lado opuesto al de los actores, estará como acongojada y seguirá con diversas expresiones de dolor, de repugnancia, de ansiedad y de espanto, las palabras y los gestos de los otros dos. Bien esconderá el rostro, bien lanzará algún gemido. La madre Dios mío, Dios mío. El padre, prosigue, galante démelo, démelo usted. Yo mismo lo colgaré. Le quitará el sombrero de las manos sobre una cabecita tan bella como la suya. Quisiera que luciese un sombrero más liudo. Me ayudará después a escoger alguno entre todos estos de madama, ¿verdad? La dama joven, interrumpiendo mucho cuidado, eh, que esos son los nuestros. El director de la compañía, de pronto, encolerizado cállese usted y no se haga la graciosa. Estamos ya en plena acción. Volviéndose a la hijastra. Prosiga, señorita, prosiga. La hijastra, continuando. Donó, señor, muchas gracias. El padre le ruego que no se niegue usted a aceptarlo. Lo sentiría mucho. Mire, mire usted. Los hay muy bonitos, y además, complaceríamos a madama Paz. Ya sabe usted lo que a ella le gusta. Hasta los trae aquí, a breve. La hijastra no, no. Ya ve usted. Ni siquiera podría ponérmelo. El padre por lo que pudieran pensar en su casa viéndola entrar con un sombrero nuevo. Bah. Invente cualquier pretexto. La hijastra, furiosa, sin poderse contener más no. Si no es por eso. Es que no podría llevarlo porque como usted ve. Hubiera debido advertirlo. Indicará el luto que viste. El padre de luto. Es verdad. Tiene usted razón. Perdóñeme. Cree a usted que lo deploro. La hijastra, luchando consigo mismo y tomando aliento a la vez para vencer su indignación y su asco no continúe usted, no continúe. Soy yo quien debe agradecer su delicadeza y no usted quien debe dolerse ni inquietarse, no piense más en lo que he dicho. Se lo ruego, hasta por mí misma. Comprenderá usted, se esforzará en reír y añadirá. Que me es preciso olvidar mis lutos. El director de la compañía, interrumpiendo y volviéndose al apuntador. Espere, espere usted. No escriba. Omita estas últimas palabras. Volviéndose al padre y a la hijastra. Va muy bien, va muy bien. Después dirigiéndose solo al padre esto lo enlazará usted luego con lo que hemos convenido. A los actores. Es graciosísima verdad. Esta escena del sombrero. ¿Les gusta? La hijastra, sí, pero lo mejor va a empezar ahora. ¿Por qué no continuamos? El director de la compañía tenga usted paciencia un instante. Volviéndose de nuevo a los actores. Todo esto, naturalmente, debe moverse con más agilidad. El primer actor con más desenfado, desde luego. La primera actriz. Pero si todo esto es muy sencillo. Al primer actor. ¿No podríamos ensayarlo enseguida? El primer actor por mí, cuando quieran. Voy a dar un rodeo para hacer la salida. Saldrá para disponerse a entrar de nuevo por la puerta del fondo. El director de la compañía, a la primera actriz, desde luego, la escena entre usted y la tal Marama Paz ha terminado. Después pensaré yo cómo he de escribirla. Usted continuará aquí, viendo que ella intenta alejarse. ¿Dónde va usted? La primera actriz espere un momento. Me falta el sombrero, se adelantará para coger su sombrero de la percha. El director de la compañía, a, sí. Tiene usted razón. De modo que sigue usted aquí, inclinada la cabeza. La hijastra, divirtiéndose. ¿Dónde están los vestidos negros? La primera actriz ya me los pondré cuando llegue el momento, y sin duda alguna, con más propiedad que usted. El director de la compañía, a la hijastra señorita, le ruego que se calle y mire nada más. Sin duda alguna tiene mucho que aprender, palmoteando. Continuemos, continuemos. Vamos a la entrada. Se abrirá la puerta del fondo y avanzará el primer actor con el aire desenvuelto y pícaro de un viejo verde. La representación de la escena, cuya interpretación comenzarán ahora los actores, aparecerá desde las primeras frases, como una cosa totalmente nueva, aunque sin que tome el más mínimo aire de parodia. Más bien como si la escena fuera puesta en limpio. En esta ficción, naturalmente, la hija y el padre no pueden reconocerse en la primera actriz y el primer actor, y al oír pronunciar sus propias palabras sin el pleno sentido de vida que en ellos vive, expresarán, de diversas maneras, ya con gestos, ya con sonrisas, bien con una franca protesta, la impresión que reciben de sorpresa, de maravilla, de sufrimiento, etc., como se verá después. El primer actor buenos días, señorita. El padre, rápidamente, no pudiendo contenerse no, no. Si no es eso. La hijastra, al mismo tiempo, viendo entrar de aquel modo al primer actor, rorumpirá en una risotada. El director de la compañía, volviéndose hacia ellos furioso háganme el favor de guardar silencio. Y usted, señorita, acabe de reírse de una vez. Comprenderán ustedes fácilmente que así no se puede continuar. La hijastra es natural que yo me ría, esa señorita, indicará a la primera actriz, está ahí callada y quieta, y le aseguro a usted que de ser realmente yo, al oírme dar los buenos días con ese gesto y ese tono, me hubiese echado a reír, como lo he hecho. El padre tiene razón. Ese gesto, ese tono. El director de la compañía, ¿qué quiere decir eso del gesto y del tono? Apártense, apártense ustedes ahora y déjenme ver el ensayo. El primer actor, si lo que yo debo representar es un viejo verde que va a una casa equívoca. El director de la compañía, vamos, hombre, déjelo estar. No haga usted caso. Comience, comience, comience don nuevo que va muy bien. En espera de que el actor prosiga. Vamos. El primer actor, buenos días, señorita. La primera actriz, buenos días. El primer actor, remedando el gesto del padre, mirando por debajo del sombrero, pero expresando después muy claramente, primero la complacencia y luego el temor. Supongo, que no es esta la primera vez que viene usted aquí. Con seguridad. Indicando esta creencia. El padre, corrigiendo, irresistiblemente no. Yo no he dicho con seguridad, sino, es verdad. Como instruyendo al primer actor. El director de la compañía debe usted decir, es verdad. Interrogando. El primer actor, señalando al apuntador sin duda he oído mal. El director de la compañía e a último término, tanto da decir una cosa como otra, continúe, continúe. Quizás conviene no acentuar tanto el color, mire usted. La expresión debe ser esta. Imitando el papel desde la entrada. Buenos días, señorita. La primera actriz, buenos días. El director de la compañía e a. Supongo que no será. Volviéndose al primer actor para hacerle notar el modo como habrá mirado a la primera actriz por debajo del sombrero. Sorpresa, temor y complacencia. Después, prosiguiendo vuelto hacia la primera actriz. Supongo que no es esta la primera vez que viene usted aquí, ¿verdad? De nuevo, volviéndose con una mirada de inteligencia al primer actor y lo ha comprendido. A la primera actriz. Y entonces debe decir usted, no, señor. La primera actriz no, señor. El primer actor ha venido usted ya otras veces. ¿Más de una? El director de la compañía espere, espere usted. Deje que primero afirme ella. Señalará a la primera actriz. ¿Ha venido usted ya otras veces? La primera actriz levantará un poco la cabeza entornando los ojos tristemente, como apesarada, y después, afirmará dos veces con la cabeza. La hijastra, irresistiblemente Dios mío, Dios mío. Y se llevará rápidamente una mano a la boca para sofocar su risa. El director de la compañía, volviéndose. ¿Qué le ocurre a usted? La hijastra, pronto nada, no me ocurre nada. El director de la compañía, al primer actor, continúe, continúe. ¿El primer actor más de una? Entonces, ¿por qué Rae recibe usted así? ¿Me permite que le quite el sombrero? El primer actor dirá esta última frase con tal tono y la acompañará con tal gesto, que la hijastra, que permanecía con las manos sobre la boca, tratando de contenerse, no conseguirá refrenar la risotada, que estallará entre sus dedos, irresistible, ruidosa. La primera actriz, indignada, volviéndose a su sitio a... Yo no puedo continuar siendo objeto de sus burlas. El primer actor ni yo tampoco. Acabemos de una vez. El director de la compañía, al hijastra, gritando esto es intolerable, intolerable. La hijastra sí, tiene usted razón, perdóneme. El director de la compañía es usted una maleducada, una vanidosa. El padre, intentando interponerse sí, tiene usted razón, pero debe usted disculparla. ¿El director de la compañía de qué he de disculparla? Eso es una impertinencia. El padre repito que tiene usted razón, pero es que todo esto nos produce un efecto tan raro. El director de la compañía raro. ¿Y por qué? ¿Dónde está la rareza? El padre ante todo, debo decirle que yo admiro a sus actores. Tanto a este señor, indicará al primer actor, como a la señorita, indicará a la primera actriz. Pero lo cierto es, que no son nosotros. El director de la compañía claro, clarísimo. ¿Cómo han de ser ustedes, si son los actores? El padre eso, eso es. Los actores. Los dos, muy inteligentes, sin duda alguna, se limitan a interpretar nuestros papeles. Pero comprenda usted que su interpretación a nosotros nos parece algo que quiere ser nuestro, y, sin embargo, no lo es. El director de la compañía pero se atreve usted a decir eso. ¿Qué es ese algo? El padre un algo, un algo, que, llega hasta ser suyo. Pero que ya no es nuestro. El director de la compañía forzosamente. Ya le dije a usted que no podría ser de otro modo. El padre sí, lo comprendo, lo comprendo. El director de la compañía pues, entonces, basta. No hablemos más. Volviéndose a los actores. Luego ensayaremos, entre nosotros, la interpretación adecuada. Siempre ha sido una maldición ensayar delante de los autores. Nunca están contentos. Volviéndose al padre y a la hijastra. Adelante. Continuemos con ustedes y veamos si es posible que no se ría, señorita. La hijastra no. Pierda usted cuidado. Ya no me río más. Llega ahora, para mí, lo más conmovedor. El director de la compañía, a la hijastra, prosigamos. Cuando usted dice, no piense más en lo que he dicho, se lo ruego, hasta por mí misma. Comprenderá usted. Volviéndose al padre. Es preciso que usted interrumpa enseguida diciendo, sí, lo comprendo todo. Y que inmediatamente le pregunte. La hijastra, interrumpiendo que ha de preguntarme. El director de la compañía, a la causa de su luto. La hijastra no, si no es eso. Ahora verá usted. Cuando yo le dije, no haga usted caso de mis lutos, ¿sabe lo que él me respondió? Ah. Está bien. Entonces quítese enseguida ese vestidito. El director de la compañía, eso podríamos hacer. Para que se nos venga el teatro encima. La hijastra, pero, si esa es la verdad. El director de la compañía, ¿qué verdad? Aquí estamos en el teatro. La verdad, bien, pero hasta cierto punto. La hijastra, entonces, ¿qué es lo que pretende usted hacer? El director de la compañía ya lo verá, ya lo verá. Fíe usted en mi experiencia. La hijastra, no señor. Es que va usted a urdir una intriguilla romántico sentimental con mi repugnancia, con todas las razones a cual más dolorosa y más indigna, de las que me han precipitado en la deshonra. Una intriguilla romántico sentimental con él, que me pregunta las razones de mi luto, y conmigo, que respondo llorosa que hace dos meses se me ha muerto mi padre. Ah, no. No es eso, Nol, con exaltación. Es preciso que él me repita lo que me dijo. Entonces, quítese usted enseguida ese vestidito. Y yo, con todo mi luto en el corazón, luto de apenas dos meses, fui allí, ¿ve usted? Allí, detrás de aquel bastidor, y con estas manos que me tiemblan de vergüenza, de asco, desabroché mis vestidos, desnudó mi cuerpo. El director de la compañía, llevándose las manos a la cabeza por piedad, señorita. ¿Qué está usted diciendo? La hijastra, gritando frenética la verdad, la verdad, la verdad. El director de la compañía yo no niego que eso sea la verdad, y además comprendo todo su horror, señorita. Pero comprenda usted también que esa verdad no puede ser llevada a la escena. La hijastra, ¿no? ¿No es posible? Pues, entonces, muy agradecida a ustedes, Pere, nada tengo que hacer aquí. El director de la compañía, oígame, oígame. La hijastra no. Repito que no tengo nada que hacer. Lo que es posible en el teatro ya se lo han arreglado a ustedes dos allí. Muchas gracias. Yo comprendo demasiado lo que él quiere. Le urge llegar a la representación, acentuando, de sus dolores espirituales. Pero, yo quiero representar mi drama. El mío. El director de la compañía, fastidiado, agitándose furioso el suyo. ¿Su drama? ¿Es que acaso está solo su drama? ¿No está también el de los demás? El de él, indicará al padre, y el de su madre. No es posible que un solo personaje inunde la escena y sobresalga de tal modo, que anule a los demás. A todo se ha de dar proporciones ordenadas y representar cuanto haya de representable. De sobra sé, que cada cual tiene una vida interior que quisiera exteriorizar. Pero, precisamente, eso es lo difícil. Exteriorizar tan solo lo que es necesario en relación con los demás y dar también a entender, en ese poco, aquella otra parte de vida que queda oculta. Ah. Sería muy cómodo que cada personaje pudiese en un bonito monólogo, o como en una conferencia, librarse ante el público de todas las inquietudes que lo atormentan. Con tono bondadoso, conciliador. Es preciso que se modere usted, señorita. Crea que lo digo por su propio interés, porque hasta puede impresionar desfavorablemente, se lo advierto, todo ese furor lacerante, toda esa pesadumbre exasperada, y sobre todo, cuando usted misma, perdóneme que se lo diga. Ha confesado que antes que a él, ya se diga a otros hombres, más de una vez, en casa de madama Paz. La hijastra, bajando la cabeza, con voz grave es verdad. Pero piense usted sin embargo, que también los otros son para mí igualmente él. El director de la compañía, no comprendiendo los otros. ¿Qué quiere usted decir con eso? La hijastra para quien cae por primera vez quien es el responsable de todas las culpas que siguen, sino quien primero determinó la caída. Y para mí, es él, aún antes de que yo naciese. Mírelo, mírelo usted. Vea si no es verdad. El director de la compañía eso será exacto, sí. Pero aún le parece a usted poco el peso de tantos remordimientos sobre su conciencia. ¿Cómo ha de expresarlos, además, si no se hallan a usted a su deseo? La hijastra pero qué relieve podrá dar más tarde a la interpretación de todos esos nobles remordimientos, de todos sus tormentos morales, Si le suprime usted antes el horror de haberse encontrado sin sospecharlo, entre los brazos, después de invitarla a quitarse sus ropas de luto reciente, mujer y ya caída, a aquella niña, señor, a aquella niña, cuya salida del colegio espiaba él a diario. Dirá estas últimas palabras con voz temblorosa, emocionada. La madre, al oír esto, superada por un impulso de intolerable angustia, que expresará primero con algunos gemidos sofocados, romperá por fin en un llanto continuado. Se producirá en todo sonda emoción. Larga pausa. La hijastra, apenas advierte que la madre atenúa la expresión angustiosa, añadirá ensombrecida y resuelta ahora, no nos ve nadie. Nos ignora el público, todavía. Mañana dará usted, de nosotros, la versión que quiera, concertándola a su capricho. Pero quiere usted verlo ahora, de verdad, como fue, como estalló el drama? El director de la compañía sí, sí. Sí. Ese es mi deseo. Penetrar en él para tomar de él cuanto pueda. La hijastra pues, bien. Ordene usted que se lleven a esa madre. La madre, como de pie sobre su llanto, con un grito, no, no. No lo consienta usted, no lo consienta. El director de la compañía sí solo es para verlo ahora. La madre yo no puedo, yo no puedo, no tengo fuerzas. El director de la compañía pero, ¿no ha ocurrido todo ya? Perdóneme usted, señora, no la comprendo. La madre no. Ocurre ahora, ocurre siempre. Mi desventura no termina jamás. Yo estoy viva y presente en todos los momentos de mi infortunio, que sin cesar se renueva intenso y palpitante. Pero, ¿y esos dos pequeñuelos? Señalará al muchacho y a la niña. Asombrados, silenciosos. Ahí no pueden hablar, no pueden. Ellos, por ellos, no existen más que agarrados a mí, para eternizar mi martirio. Y si aún la veo a ella, indicará a la hijastra, que huyó de mí perdiéndose para siempre, no es sino para renovar, destrozándome el alma, el martirio que por ella sufrí también. El padre es el momento eterno. Ella está aquí, indicará a la hijastra, para sorprenderme en este solo momento fugaz y abominable de mi vida, y aún para eternizarlo, prisionero, yo, de una vergüenza. Sí. Ni ella puede renunciar a ese instante, que es, quizás, todo su drama, ni usted puede ahorrármelo. El director de la compañía no. Yo no digo que no lo represente. Formará precisamente el eje de todo el primer acto, hasta que ella lo sorprende. Indicará a la madre. El padre sí. Porque ese instante es el de mi condenación, el de la pasión de cada uno de nosotros, que debe culminar en el grito final de ella. Indicará también a la madre. La hijastra aún oye en mis oídos aquel grito que me ha... vuelto loca. Represénteme como usted quiera. Hasta vestida, no importa el con tal de que mis brazos estén desnudos, sólo mis brazos. Porque teniéndolos enlazados a su cuello, estando así, mire usted. Se acercará al padre y apoyará la cabeza sobre su pecho con la cabeza apoyada de este modo, veía el latir de una vena, aquí, en mi brazo y entonces, como si fuese sólo aquella vena viva la que me diese asco, cerré los ojos así, así, y hundí la cabeza en su pecho. Volviéndose a la madre grita, grita, madre. Hundirá la cabeza en el pecho del padre y se encogerá como para no oír el grito, añadiendo con voz de horror sofocado. Grita, grita, madre, ¿cómo gritaste entonces? La madre, abalanzándose para separarlos. Con grito agudísimo. No, hija. No, hija mía. Y después de haberla arrancado de él. Monstruo, Monstruo. Es mi hija. ¿No ves que es mi hija? El director de la compañía, retrocediendo al oír el grito hasta el proscenio, entre el asombro de los actores bravo, eso es, muy bien. Muy bien. Y en este momento, telón. El padre, corriendo hacia él, convulso. Sí, así debe ser, porque verdaderamente fue así. El director de la compañía, admirado y convencido. Sí, sí. No debe añadirse una palabra más. Telón abajo, telón abajo. A los gritos reiterados del director de la compañía, el maquinista baja el telón, dejando fuera, en el proscenio, al director de la compañía y al padre. El director de la compañía, mirando hacia arriba, con los brazos levantados, pero ¿qué hace ese bruto? Si digo telón para dar a entender que el acto termina así y no para que lo baje de veras. Al padre, apartando un lado del telón para entrar en el escenario. El acto debe terminar en este instante. Éxito seguro, yo se lo garantizo, en este primer acto. Entrarán. Al levantarse el telón, se verá que maquinistas y tramoyistas, habrán deshecho el anterior simulacro de escena y puesto en su lugar, en el fondo del escenario, dos o tres apliques de árboles entre los que sólo se verá el lado de un estanque. A la derecha estará sentada de nuevo la madre, teniendo a sus lados al muchacho y a la niña. También el hijo se sentará en el mismo lado, pero a alguna distancia, más que molesto, avergonzado. Más hacia adelante, sentados también. La hijastra y el padre y al otro lado, a la izquierda, los actores, poco más o menos como antes de que se bajase el telón. Sólo el director de la compañía estará de pie, en medio del escenario, con un puño cerrado sobre los labios, como meditando. El director de la compañía, después de una breve pausa era, señores. Comencemos el segundo acto. Deben sucederse las escenas en la forma convenida. Overezcanme ustedes y todo irá bien. La hijastra es el momento en que entramos en su casa, indicará al padre, a despecho de ese. Indicará al hijo. El director de la compañía, impacientado ya he dicho que me dejen ustedes dirigir. La hijastra lo que usted quiera. Pero tenga presente que debe aparecer claro su despecho. La madre, desde su sitio, moviendo la cabeza así. Por el bien que nos ha reportado. La hijastra, volviéndose de repente no importa. A mayor daño para nosotros, mayor remordimiento para él. El director de la compañía, impacientado está perfectamente comprendido. No tema usted. Ese carácter resaltará, sobre todo, en las primeras escenas. La madre, suplicante le ruego que aparezca bien claro, para descargo de mi propia conciencia. Porque yo puse todos los medios. La hijastra, interrumpiendo con desdén, y completando la idea para disuadirme de que le infiriese ese ultraje. Al director de la compañía. Complázcala, porque eso es cierto. Y yo, aún gozo más, porque el contraste se acentúa. Cuanto más suplica a ella y con más ahínco intenta entrar en su corazón, tanto más se aleja a aquel. Se ausenta. ¡Qué bien! El director de la compañía. Pero, ¿comenzamos, sí o no, este segundo acto? La hijastra me callo. Pero piense usted que no será posible componer todo el acto en el jardín, como usted quisiera. ¿El director de la compañía no será posible? La hijastra no. Porque él, indicará de nuevo al hijo, siempre está encerrado en su habitación, aislado. Además, como le he dicho, es allí, en la casa, donde se desarrolla la acción de ese pobre muchacho que ve usted ahí, cohibido. El director de la compañía está bien. Pero comprenderá usted que no va a ser posible poner como a la antigua, un cartel anunciando el decorado, en vez del decorado mismo, ni tampoco hacer tres o cuatro mutaciones por acto. El primer actor eso se hacía en cierta época. El director de la compañía sí. Cuando el público era quizás como esa niña, la primera actriz y era más fácil crear la ilusión. El padre, con ímpetu la ilusión. Le ruego que no pronuncie esa palabra porque es muy cruel para nosotros. El director de la compañía, turbado porque... El padre cruel, muy cruel. Y debería usted comprenderlo. El director de la compañía no está, acaso, bien dicho? Repitiendo. La ilusión de crear aquí, ante los espectadores. El primer actor, siguiendo el razonamiento del director de la compañía, con nuestra representación. El director de la compañía, completando, la ilusión de una realidad. El padre sí, lo comprendo muy bien. Pero en cambio, quizás no pueda usted comprendernos a nosotros, y perdóneme la franqueza. Porque para usted y sus actores, y es muy lógico, se trata solamente de un juego de papeles. El primer actor, interrumpiendo, indignado que quiere usted decir. Es juego de niños lo que hacemos. Nuestra misión en el teatro es una cosa seria. El padre no seré yo quien diga lo contrario. Comprendo, efectivamente, que los recursos de su arte deben dar, precisamente, como dice el señor, indicando al director de la compañía, una perfecta ilusión de realidad. El director de la compañía así es, efectivamente. El padre pues bien. ¿Es que cree usted que nuestra realidad es sólo una ilusión, y que el verdadero drama no es una realidad palpitante en nosotros? Ah, no. Eso no. El director de la compañía, confuso, mirando a sus actores que están también como aturdidos. ¿Qué es lo que quiere usted decir con eso? El padre, después de observarlos unos instantes, dibujando una leve sonrisa, digo, señores, que lo que para ustedes es una ilusión a crear, es ya para nosotros una realidad creada, la única, la nuestra. Breve pausa, avanzará algunos pasos hacia el director de la compañía y continuará. Y no sólo sabemos nosotros que esta realidad es nuestra y no suya, sino que ustedes también lo saben. Le mirará a los ojos. ¿Puede usted decirme quién es usted? El director de la compañía, turbado, apuntando una sonrisa que ¿Quién soy? Soy yo. El padre y si yo le replicase, que no es verdad, sino que usted es otro. Yo, o Regen Aplo. El director de la compañía le contestaría a usted que está loco de remate. Los actores reirán. El padre sí le sobra razón para reírse. Como que sobre estas tablas todo es ficción y juego. Y usted puede arguirme que sólo por juego, aquel señor, indicando al primer actor, que es él, debe ser otro, ser yo. Cuando por el contrario, mi realidad es exclusivamente mía, como lo afirmaba usted de la suya hace un instante, llamándome loco, sin imaginar que caía en la ratonera. Los actores volverán a reír. El director de la compañía, fastidiado, pero no lo hemos dicho ya todo esto. ¿Es que comenzamos de nuevo? El padre no, no. No es esto lo que en efecto quería decir. Yo le invito a que abandone este juego, mirando a la primera actriz, como anticipándose a una contestación de arte, de arte. ¿Qué es la profesión habitual de usted y de estos señores? Y de nuevo vuelvo a preguntarle, seriamente. ¿Quién es usted? El director de la compañía, volviéndose extrañado e irritado, a los actores, pero han visto que desenfado. Uno que se presenta como personaje y viene a preguntarme quién soy yo. El padre, con dignidad, pero sin altioez un personaje puede preguntar siempre a un hombre quién es. Porque un personaje posee una vida verdaderamente suya, impresa con caracteres propios, por los cuales es siempre alguien. Mientras que un hombre, conste que no lo digo ahora por usted, un hombre, así, genéricamente, puede no ser nadie. El director de la compañía sí, pero en este momento, me lo está usted preguntando a mí, que soy el director, el director de la compañía. ¿Ha comprendido? El padre, casi en voz baja, con dulce humildad sí, pero es porque quisiera saber si usted ve su realidad actual, del mismo modo que, por ejemplo, ve, a distancia del tiempo, su realidad pasada, con las mismas ilusiones, con cuanto entorno y dentro de esa realidad existía. Pues bien. Pensando de nuevo en aquellas ilusiones que en usted no existen ya, en todo aquello que ha dejado usted de ver como veía en algún tiempo, no advierte que no puede llamarse realidad al curso velidoso de una vida que va convirtiendo en ilusiones del mañana todas nuestras realidades de hoy. ¿El director de la compañía, sin haber comprendido bien, aturdido aún por la especiosa argumentación de qué quiere usted demostrar con todo esto? El padre nada, nada. Demostrarle que si nosotros, indicará de nuevo a los personajes, no tenemos otra realidad aparte de esta ilusión fugaz, que no es otra cosa que el continuo sucederse de ilusiones, será discreto que comience usted también a desconfiar de la suya, de esa realidad que usted palpita hoy y que, como la de ayer, se convertirá en ilusión mañana. El director de la compañía, resolviéndose a tomarlo en broma lo que dice usted está muy bien dicho. Y debe añadir además, que usted, en esta comedia que viene a representar aquí, es más verdadero y más real que yo. El padre, con máxima seriedad no me cabe la menor duda. ¿El director de la compañía de veras? El padre y además creía que así lo había comprendido usted desde el primer momento. El director de la compañía usted, más real que yo. El padre desde el momento en que su realidad puede cambiar de hoy en mañana. El director de la compañía quien lo duda. Cambia la mía continuamente como cambia la de todos. El padre, con un grito a, no. La nuestra, no. ¿Ve usted ahora, claro, en qué consiste la diferencia? Mi realidad de personaje, creación del ingenio humano, no puede cambiar ni ser jamás otra, porque está forjada en raíz, como soy, para siempre. Y esto es lo cruel. Esta eternidad que hace eterno mi dolor. Eternidad que debería atormentarles porque por ella apenas pasa rozando el arte de ustedes. El director de la compañía, con ímpetu, parándose delante de él, como ha saltado por una idea repentina. ¿Quiere usted decirme si ha visto alguna vez a un personaje que se destaque de su propio papel para explicarlo, defenderlo y ofrecerlo como lo está usted haciendo? ¿Por qué yo no he visto nunca semejante cosa? El padre cómo ha podido verlo nunca, si hasta usted siempre llega a la obra acabada, tras la que se oculta el dolor espiritual de quien la crea. Cuando los personajes han cobrado vida verdadera en el espíritu de su autor, este no es ya sino un instrumento ciego de la creación, impelido a seguirlos en sus actos, en las palabras y en los gestos que ellos mismos le imponen. Y hay, si no los forjará él como ellos quieren ser forjados. Cuando de este modo nace un personaje, conquista tal independencia hasta de su propio autor, que, a través de su inmortalidad, podrá ser imaginado por quien quiera, en situaciones, caracteres y significaciones jamás soñadas por aquel que le dio vida. El director de la compañía es cierto, es cierto. Eso no lo ignoro. ¿El padre por qué, pues, se maravilla de nosotros? Imagínese usted cuál no será la desgracia de un personaje, como ya le he dicho, que, después de haber rotado vivo de la fantasía de un autor, se ha visto negar la vida. Y dígame si este personaje, abandonado de tal modo, vivo y sin vida, no tendrá derecho a buscar, como lo hacemos nosotros entre ustedes, forma corporea después de haber agitado inútilmente la imaginación de quien los forjó, surgiendo, ante él, unas veces ésta, indicará a la hijastra, otras, esa pobre madre, otras, yo, apariciones que no eran sino solicitudes o anhelos de realización. La hijastra sí. Es verdad. También yo, hube muchas veces, en la melancolía de su estudio, en la hora del crepúsculo, cuando abandonado a sus meditaciones su pereza le impedía tender una mano hasta la llavecita de la luz, y dejaba que la penumbra lo envolviese, penumbra poblada de imágenes nuestras, también yo, repito, iba a ofrendarme tentadora, como si se viese todavía en aquella estancia imaginaria y se sintiese molestada por la presencia de los demás actores. Ah, si ustedes se marchasen. Si nos dejasen solos. Describiendo. La madre, con ese pequeño vuelo, yo, con aquella niña, ese muchacho, siempre solo, luego, yo con él, indicará débilmente al padre. Y por último, sola, yo sola, en aquella penumbra. Se levantará de repente como si quisiera asir su propia visión palpitante y lúcida, en la supuesta semiruz. Ah. Mi vida, la vida mía. ¿Qué escenas, qué escenas íbamos a sugerirle? Era yo, entre todas, la visión más incitadora. El padre tal vez por tu culpa, por tus excesivas impaciencias, por tus reiteraciones indiscretas, él, que nos había dado Espíritu, nos negó forma. La hijastra, ah, no. Si es el mismo quien me ha querido así. Se aproximará al director de la compañía, como confidencialmente. Yo creo que fue más bien por desaliento o por desdén hacia el teatro que el público pide y que el público quiere. El director de la compañía continuemos, continuemos, por Dios. Volvamos a los hechos, señores míos. La hijastra yo creo que con nuestra llegada a su casa, indicará al padre, los hay sobrados para una obra. Además, no decía usted que no podía hacer tres o cuatro mutaciones por acto, ni anunciar las decoraciones como a la antigua, El director de la compañía precisamente por eso, es necesario combinarlos y agruparlos en una acción simultánea y limitada, y no como usted quiere, presentando ante todo a su hermanito que regresa del colegio y ámbula como una sombra por las habitaciones, escondiéndose detrás de las puertas para meditar un plan en el que sé, ¿qué dijo usted? La hijastra se disipa, señor, se disipa. El director de la compañía no está mal dicho. Los ojos, ojos cada vez más grandes y el cuerpo cada vez más flaco. ¿Verdad? La hijastra sí, señor, como usted lo ve, indicará al muchacho que está al lado de ese n madre. El director de la compañía está bien. Y al mismo tiempo aquella niña debe aparecer jugando, inocente, en el jardín, él en casa y la otra en el jardín. ¿No es eso? La hijastra sí, feliz, envuelta en el sol. Su alegría, su deleite, sus juegos en aquel jardín, son mi única recompensa, porque la arranqué de la miseria, del frío de una horrible habitación donde dormíamos los cuatro, ella, abrazada a mí, imagine usted. Abrazada al horror de mi cuerpo contaminado, fuerte, muy fuerte, con sus bracitos inocentes y amorosos. Y en el jardín, apenas Ray veía, corría a cogerme las manos. Y no me traía las flores grandes, como si no las viese. En cambio descubría todas las flores pequeñitas, como ella decía, y quería enseñármelas acariciándome. El director de la compañía está bien. Pondremos el jardín, pondremos el jardín y allí agruparemos las escenas. Llamando con un nombre a un tramoyista. Pon unos ápliques de árboles. Enseguida, enseguida. Que se ve a un lado del estanque. Volviéndose a mirar al fondo del escenario. Sí, ya veo que está puesto. Está muy bien. A la hijastra, esto es sólo para dar una idea. Lo menos mal posible. El muchacho, en vez de esconderse detrás de la puerta de las habitaciones, rondará por el jardín, escondiéndose detrás de los árboles. Ahora comprenderá que va a ser difícil encontrar una niña que haga bien la escena con usted cuando le enseñe a las florecillas. Volviéndose al muchacho. Acércúese, acércúese. Intentaremos antes componer la escena con usted. Y al ver que el muchacho no se mueve. Acércúese, acércúese. Después, viéndolo avanzar asombrado y temeroso. Ah. Le repito a usted que es una verdadera desdicha ese muchacho. Así no es posible. Cuando menos sería necesario que dijese algo. Se acercará al muchacho, le pondrá la mano sobre un hombro y lo conducirá detrás de los árboles. Venga, venga un momento. Necesito ver el efecto. Escóndase un poco aquí, así. Pruebe a asomar la cabeza, a espiar. Se distanciará para ver el efecto y apenas el muchacho ejecute la acción, con una realidad impresionante. Sí, sí, eso es. Está muy bien. Volviéndose a la hijastra. Y si la niña, ahora, le sorprendiese espiando, y corriendo hacia él consiguiese hacerle hablar. La hijastra no espere usted que se le arranque una palabra mientras esté aquel presente. Indicará al hijo. Para conseguirlo sería necesario que usted lo despidiese. El hijo, poniéndose de pie inmediatamente y de muy buena gana. No estoy pidiendo otra cosa. Hará como que se marcha. El director de la compañía, rápido, deteniéndolo. No, no. ¿A dónde va usted? Espérese. La madre se levantará vacilante, angustiada ante el temor de que, en efecto, se vaya e instintivamente tenderá los brazos como para impedírselo, aunque sin moverse de su sitio. El hijo, al director de la compañía que lo retendrá. Yo no tengo nada que hacer aquí. Déjeme ir, se lo suplico. El director de la compañía como que no tiene nada que hacer. La hijastra, plácidamente, con ironía descuide usted, que aunque no lo detenga, no se irá. El padre debe representar la terrible escena del jardín con su madre. El hijo, de pronto, resuelto, fieramente yo no quiero representar nada. Ya lo he dicho desde el principio. Al director de la compañía. Déjeme usted ir. La hijastra, acercándose al director de la compañía me permite usted. Haciendo que suelte al hijo déjelo. Después, volviéndose al hijo, apenas el director de la compañía lo habrá dejado. Márchate, si quieres. El hijo permanecerá mirándola con desprecio, o más bien con odio. Ella reirá y dirá. ¿Lo ve usted? No puede, no puede. Debe permanecer aquí, a la fuerza, atado a la cadena, indisolublemente. Si yo, que por el odio que le tengo he de huir para no verlo más, estoy aquí todavía y soporto su presencia y la de los otros, imagine usted, cómo podrá irse si cuando suceda lo que ha de suceder, es el quien ha de quedarse al lado de ese buen padre y de aquella madre, hijo único, entonces. Volviéndose a la madre. Ven, madre, ven. Volviéndose al director de la compañía para indicársela. Hasta se había levantado para detenerlo. A la madre, llamándola con la mano. Ven, ven. Después, al director de la compañía. Piense usted en lo que sufre su corazón y cómo es posible que se atreviese a mostrar su dolor ante los actores. Pero es tanta la ansiedad de acercarse a él, que aquí está, también, dispuesta a vivir su escena. En efecto, se acercará a la madre, y cuando la hijastra haya proferido las últimas palabras, abrirá los brazos para indicar que accede. El hijo, de pronto ella, sí, pero yo no, yo no quiero. Y si no puedo irme permaneceré aquí. Pero repito que no quiero representar nada. El padre, al director de la compañía y tembloroso usted puede obligarle. El hijo no puede obligarme nadie. El padre te obligaré yo. La hijastra espérense, espérense. Hay que llevar primero la niña al estanque. Correrá a coger la niña y la conducirá junto al estanque. El director de la compañía sí, todo simultáneamente. La segunda actriz y el galán joven, se destacarán en este momento de los actores, y aquella comenzará a observar con mucha atención a la madre, que estará frente a ella. El galán joven hará un rodeo de izquierda a derecha para colocarse frente al hijo, cuyo papel ha de desempeñar, a fin de estudiar sus gestos y su actitud. El hijo, al director de la compañía todo simultáneamente. Si eso no es verdad, señor. Si entre ella y yo no hubo escena alguna. Indicará a la madre. Que lo diga ella misma como fue. La madre sí, es verdad lo que él dice. Acababa de entrar yo en su habitación. El hijo oígalo usted bien. En mi habitación, no en el jardín. El director de la compañía eso no importa. Ya he dicho que es preciso agrupar la acción. El hijo, reparando en el galán joven que lo observa que quiere usted. El galán joven nada. Lo estoy observando. El hijo, volviéndose al otro lado, a la segunda actriz a. ¿Y está usted aquí también para imitar su papel? Indicará a la madre. El director de la compañía precisamente para eso. Y creo que debería serle a usted grato este interés de los actores. El hijo sí, se lo agradezco. Pero aún no ha comprendido usted que no puede hacer esta comedia. Nosotros no vivimos en usted, y sus actores no pueden ver nuestras almas más que desde fuera. ¿Cómo ha de reflejarse en ellos, pues, nuestra vida, si son como un espejo que hiela en su fondo nuestra imagen y nos la ofrece después con una mueca tan desfigurada que ni aún nosotros mismos podríamos reconocerla? El padre es verdad, lo que dice. Convénzase usted. El director de la compañía, al galán joven y a la segunda actriz apartense. Volviéndose al padre y al hijo. Lo que ustedes quieran. El hijo todo es inútil. Yo no me presto a este impudor. El director de la compañía callese ahora. Déjeme oír a su madre. A la madre. ¿Había entrado usted? La madre sí, necesitaba descargar la angustia que me oprimía y fui a su habitación, pero apenas me vio entrar. El hijo no hubo escena alguna porque me alejé. He evitado siempre todo encuentro doloroso. La madre, con abnicción sí, sí, es cierto. El director de la compañía sin embargo, ahora es indispensable que esta escena entre usted y ella se lleve a efecto. La madre, con dulce humildad tanto lo ansío que a todo estoy dispuesta. Ojalá consiga usted que pueda hablarle un instante para decirle cuánto sufro. El padre, acercándose al hijo, violentísimo por tu madre, por tu madre, debes consentir. El hijo, más resuelto que nunca yo no hago nada. El padre, cogiéndolo por el pecho y sacudiéndolo obedece, obedece. ¿No oyes cómo te está hablando? ¿Dónde está tu corazón de hijo? El hijo, cogiéndolo también no, no. Acabemos de una vez. Agitación general. La madre, despavorida, pretenderá interponerse y separarlos. La madre, como antes por caridad, por caridad. El padre, sin dejarlo debes obedecerme, debes obedecerme. El hijo, casi llorando de rabia, gritará. ¿Pero qué locura te ha cogido? Se habrán separado. Es un impudor mostrar ante todo su vergüenza y la nuestra. Yo no quiero, no quiero y estoy seguro de que interpreto la voluntad de quien no quiso llevar a la escena nuestra ignominia. El director de la compañía entonces, ¿por qué han venido ustedes? El hijo, señalando al padre ha venido él. Yo no. El director de la compañía, pero, ¿no está usted también aquí? El hijo es él, quien ha querido venir, arrastrándonos a todos y prestarse a combinar con usted no ya sólo lo que realmente ha ocurrido, sino por si no bastase, hasta lo que no fue. El director de la compañía cuente usted al menos lo ocurrido. Dígamelo a mí. ¿Se alejó usted sin decir una palabra? El hijo sí. Me alejó sin decir nada, para evitar toda escena embarazosa. El director de la compañía, ¿y qué hizo usted, después? El hijo nada. Al atravesar el jardín. Se detendrá sombrío. El director de la compañía, incitándole cada vez más a que hable, impresionado por su reserva al atravesar el jardín. El hijo, exasperado, ¿pero por qué quiere obligarme a que lo diga? Es un tormento, es un tormento. La madre, temblorosa, con sofocados gemidos, mirará hacia el estanque. El director de la compañía, en voz baja, notando aquella mirada, se volverá al hijo con creciente ansiedad, la pequeñita verdad. El hijo se ahogaba en el estanque. El padre, indicando piadosamente a la madre y mientras tanto, la madre, ajena a todo, lo seguía. Indicando al hijo. El director de la compañía, al hijo, con creciente ansiedad y entonces usted. El hijo corrí, corrí a salvarla. Pero de repente, me detuve, porque detrás de aquellos árboles, vi un espectáculo que heló mi sangre. El muchacho estaba allí inmóvil, con ojos enloquecidos, mirando en el estanque a su hermanita ahogada, la hijastra, que estará inclinada junto al estanque escondiendo a la niña, sollozará. Quise acercarme, pero entonces... Suena un disparo de revólver, detrás de los árboles, donde el muchacho ha estado escondido. La madre, con un grito desgarrador, corriendo con muchos de los actores entre la confusión general. Hijo mío, hijo mío. Y después, entre la confusión y los gritos desordenados de los demás. Auxilio, auxilio. El director de la compañía, intentando abrirse paso entre el tumulto, mientras el muchacho será levantado por la cabera y los pies y conducido fuera. Se ha herido, se ha herido de veras. Algunos actores sí, sí. Está muerto, está muerto. Otros actores no. Todo ha sido una ficción. No lo crea usted. Ficción, pura ficción. El padre, con un grito agudísimo no. Y no es una ficción. Es la realidad, la realidad, señores. También él correrá desesperadamente. El director de la compañía ficción. Realidad. El diablo que se los lleve a todos. Jamás me ha ocurrido nada semejante. Lástima de tiempo que he perdido. Telón.